Un gigantesco like, asumase como miembros, activá las notificaciones laborales y a suscribirse Estamos en todas las plataformas, en Youtube, en Twitch, en Instagram, en X ahora Abrazo de gol, se los quiere, y usted Bienvenidos al postpartido ocular de los 5 continentes ¿Cómo podríamos sintetizar esta noche mágica de París? Dice, orgullo, satisfacción, alegría, hoy competimos, jugamos, ganamos Este es el Barça que queremos ver, muy orgullosos de lo que entregó la chavineta recargada de Champions Veo que hay mucha gente en el chat y vamos a ir charlando con los hinchas, disfrutando este momento Una temporada donde hubo tanta falda, tanta mala noticia Donde Xavi tuvo que anunciar en enero que se marchaba, que parecía que prendíamos fuego todo Y ahora estamos a 90 y pico de minutos de ser semifinalistas de la Champions League No voy a descorchar el Cava, lo prometo Anulo a Mufa, como decimos los argentinos Pero la verdad, a todos los hinchas del Barça, les digo que estoy muy feliz Muy feliz porque así se juegan estos partidos Dejando todo en la cancha Con inteligencia, con entusiasmo Con táctica, con guión Con fuego, con pasión Como jugó el Barça esta noche en París Y un triunfo que me parece a mí Que puede marcar un antes y un después En lo que queda de Champions para el fútbol clube de Barcelona Saludo a mi amigo Axel Aina Bienvenido al pospartido, Axel, querido ¿Cómo va? Sí, la verdad que muy contento Como toda la gente, por supuesto Muy nervioso durante los primeros La primera media hora Es impresionante Te dije, me voy a olvidar todo lo que tengo para decir Que ya me lo olvidé Pero bueno, siempre digo, voy a ir recordando Aparte por la emoción Porque hubo, por momentos Cuando arrancó el segundo tiempo La remontada del PSG nos tiró un poco abajo Dijimos otra vez lo mismo, no sé qué Pero bueno, el Barça supo reaccionar Nobleza obliga a Xavi A diferencia de Napoli Hizo muy bien en hacer los cambios a tiempo Más allá de que le salieron bien Pero el hecho de hacerlo ya Me parece que vale la pena Remarcarlo Y nada, los cambios ni bien se hicieron Dieron sus frutos Pedri, para todos los que se alarmaban Por el estado físico de sus piernas Quédense tranquilos Que los futbolistas no necesitan Tener músculos para jugar a la pelota Se demostró hoy La primera pelota que toca De una asistencia Que no hay otro jugador en el Barça Salvo el Ogundo Aunque la pueda dar Así que Lo decimos siempre ¿Dónde estaba el músculo de Iniesta? No se enamoren de los músculos Claro, del físico de los futbolistas El fútbol es esto también El músculo de Iniesta ¿Dónde estaba? Los vices Dale, dale Pedri No hay que vender a Pedri Hay que recuperar a Pedri Para la causa Porque Pedri es un mago Tampoco Quiero igual Quiero bajar un poco la espuma Yo realmente no estoy Recontra ilusionado Yo estoy con los pies en el suelo Tampoco que me pareció Un partido donde lo pasamos por arriba Es un equipo que tiene Muchísimas alternativas Tiene muchísima calidad Ni mucho menos está cerrada La serie Pero sí que me parece Destacar Tanto los puntos negativos Como los puntos positivos Entre lo positivo Que jugamos con dos chavales De 16 años De 17 años Hacía muchísimo tiempo Que no jugábamos Una eliminatoria De cuartos de final de Champions Ante un equipo Grande Top De Europa Véanlo como quieran Algunos les parecerá menos Algunos más Pero bueno Tiene posiblemente Uno de los mejores jugadores Del mundo Jugadores súper desequilibrantes Jugadores con mucha experiencia Y se plantó Ante todo un PSG En París Viniendo de donde veníamos De esta temporada Tan irregular Y el Barça Supo hacer pie Supo aguantar El cachetazo Del inicio del segundo tiempo Son cuestiones positivas Más allá de cómo termine La serie Esto es Un crecimiento Para lo que es el Barça Y a futuro O sea Abre todo para los más chicos Sí Veo mucha gente conectada Están los miembros del canal Y muchos amigos Ahí vamos poniendo los mensajes Coincido en todo A ver A ver Axel Tampoco podemos Solallar Que nosotros Venimos de varios Palos grandes Y feos En Europa En los últimos años Incluso con Messi Dentro del equipo Porque yo no me olvido No es culpa de él Obviamente Pero yo no me olvido Del 2-8 En Lisboa Que nos propinó El Bayern Múnich Yo no me olvido Del desastre En Roma No me olvido Hay hechos muy De lo de Liverpool Mejor ni me acuerdo Entonces Yo lo que digo Es lo siguiente A ver Sin bajar espuma Sin nada Pongamos los pisos De la tierra Ellos son un muy buen equipo Tienen un gran entrenador Como es Luis Enrique Pero a favor De lo que hizo el Barça Esta noche en París Yo veo Que el equipo Cada vez Toma más velocidad Crucero Veo que el equipo Juega y compite Veo que el equipo Hizo un partido Muy serio Muy serio En todo sentido Pues bueno Es lógico La Champions Siempre vas a sufrir Siempre Ayer Fíjate lo que pasó Con el Bayern Múnich Y con el Arsenal Fíjate lo que pasó Con el Manchester City Cuando visitó El Bernabéu Que en un momento Parecía que estaba En el horno Después remontó Y después lo empataron Muy rara vez Claro Muy rara vez Jugás un partido De cuartos de Champions Sobre todo Cuando Porque Salvo que tengas Mucha suerte Y se cuela algún equipo Que Evidentemente Sea más débil que vos Pero en este caso Normalmente Siempre Hay calidad En ambos lados Entonces Creo que el Barça A destacar es eso Que supo Plantarse ante las adversidades Supo reaccionar Supo Supo competir Con mejores O peores Armas Cada uno Lo verá Pero Supo por lo menos Hacer pie En un partido Crucial Como era este Después bueno A mí Por momentos Araujo No me gustó mucho Me genera Porque es impreciso Pero después Pero después tuvo Algunas acciones Tremendas Defensivas Que fueron increíbles Increíble Entonces es eso A veces Los partidos Por momentos Son estados de ánimo Y es eso Creo que para mí A mí El que menos me gustó Del Barça Fue Cancero No me gustó En ningún momento Su partido Creo que en ataque No estuvo preciso Estuvo No sé No tuvo No tuvo la paciencia Necesaria a la hora De decidir Y atrás Como que no lo vi Muy fino Después el resto Bueno Sí A ver En línea general El Barça Tuvo buenas actuaciones Individuales Y sobre todo De lo colectivo También A ver La figura fue Rafinha Esto está fuera de discusión Rafinha fue el mejor jugador Del Barça Tremendo partido Rafinha Yo creo que fue Consagratorio El partido de Rafinha Yo quiero Hacer una reivindicación A Xavi Porque Tantas veces Hemos criticado A Xavi En momentos De la temporada Donde el equipo Prácticamente No jugaba nada Bueno Por algo Xavi tuvo que anunciar Que se marchaba En enero Después del 3-5 Contra Villarreal Y Xavi Al final El presente del equipo Le ha dado la razón Cuando él dijo Desde que yo Anuncié mi marcha En junio Se descomprimió La situación La interna El equipo empezó A tener otro ritmo Otra competitividad Y yo Hoy sentí Orgullo De ver Cómo jugó El Barcelona En París Cómo afrontó El partido Con la personalidad Con los huevos Que salió a la cancha A mí ese Barça Me representa Después Podemos ganar O podemos perder Porque la serie No está definida Por más que hayamos ganado En París La serie no está definida Axel Pero yo sentí orgullo Esta es la palabra Yo sentí orgullo Porque te repito Pasé muy malos momentos europeos Con el Barça En los últimos años Yo no me olvido Que venimos dos años Jugando en Europa League Yo no me olvido Que eso no es donde nosotros merecemos estar Totalmente Por eso yo te decía Por chat No nos vengamos arriba Vamos Porque es un pasito Claro, lógico Lógico Un pasito Sirve muchísimo Importante Sí, importante Sirve muchísimo Y lejos de que Yo no le quiero sacar méritos a Xavi Pero yo creo que esto Es en gran parte Gracias a los jugadores Y explico Porque creo que Durante mucho tiempo Criticamos que los jugadores Decían que bancaban a Xavi Pero no lo veíamos reflejado Estos últimos Dentro del campo no se notaba Dentro del campo no se notaba Estos últimos partidos A diferencia De en ese momento De lo que decíamos Se vio Se vio ese espíritu ¿No? De Por lo menos En términos de ganas Porque después En lo futbolístico Vos podés tener un día malo Pero Lo que no se puede llegar a negociar Es la intensidad O las ganas Entonces Es eso Yo creo que los jugadores Han dado un paso adelante Y por supuesto También tiene Una parte de mérito Xavi Yo creo que menor Pero a la vez Muy buena Y muy positiva Porque hoy Como dije anteriormente Cuando me presentaste Hizo los cambios Cuando los tenía que hacer Cristens Totalmente Lamentablemente Ni él ni Sergi Iban a estar en la vuelta Ya después vamos a tener Tiempo de analizar Tenemos toda la semana Tenemos la previa Incluso antes del partido De la semana que viene Hay tiempo para analizar eso Mucho Mucho Pero bueno Hizo los cambios Ferran quizás no entró tan bien Joao un poco impreciso Pero Pero El cambio clave Que fue el de Pedri El de Christensen Salieron de mal Eso le salieron bien Porque Pedri Porque Pedri metió el pase gol Cuando el partido Era derrota del Barça Extraordinario pase gol De Pedri A Rafinha Que de nuevo Le digo Para mí Rafinha Esta noche Se consabró Rafinha tuvo Esos partidos Soñados Cuando Vamos de nuevo Yo lo que digo De Xavi Es Tantas veces Le caímos a Xavi Lo criticamos Y dijimos Que ahora En este buen momento Él también tiene Su otra parte De responsabilidad Entonces Entonces Yo Me saco el sombrero Y le digo Xavi Listo Tienes razón O sea Has acertado muchas cosas Y ahora Y ahora Y lo disfruto Porque yo siempre dije Cuando criticaba a Xavi Que lo que algunos no entendían O no querían entender Que yo criticaba a Xavi En ese momento Porque el Barça Xavi jugaba mal al fútbol Y porque perdía Porque no ganaba Ahora digo Ya por Xavi Estás haciendo muchas cosas bien Los jugadores te responden Y si los jugadores Ahora te responden Y antes no te respondían Es porque algún tema interno La historia se solucionó Yo estoy muy feliz Y hoy de nuevo les digo Siento O sentí Orgullo Por cómo jugó Mi Barça En París Esto es lo que más rescato Después podemos hablar De individualidad De que al aujo De no sé De Frenkie Cómo volvió Frenkie De cuando Pedro ingresó Y metió ese pase gol De Rafinha El MVP La gran figura de la noche Podemos hablar de mil cosas A nivel individual Pero yo Yo lo que les digo Es que estoy muy orgulloso De cómo jugó Mi Barça En París Independientemente De cómo termine La eliminatoria Porque jugando así Hoy Xavi no fue cagón Hoy Xavi jugó Como tenía que jugar Puso al once Que tenía que poner Porque en algún momento Acá le dijimos Xavi Bueno Hoy Xavi no No Hizo todo bien Todo bien Y no porque hayas ganado Sino por cómo El primer tiempo Del Barça Fue extraordinario Para mí Mereció irse al descanso Con dos goles de ventaja El Barça En el primer tiempo En el momento En el momento En que empezó Empezó a hacer pie Creo que el Barça Hizo un grandísimo partido Fue impreciso La mil No estuvo del todo De todo lúcido Normal Normal Si no creo que el Barça Podría haber Alargado un poquito La diferencia Si el primer tiempo Era para dos a cero Cómodo Cómodo En más ¿Qué hizo Luis Enrique En el segundo? Axel Metió a Barcolá Porque no lo encontraba A la vuelta El equipo A ver El PSG no lastimaba No podía lastimar al Barça Hernán Ya sé que es un triunfazo De hecho el título Lo puse yo Así que tranqui No te preocupes Triunfazo Triunfazo Tranquilo Checo Estamos súper felices Disfrutando este momento Pero a ver Yo entiendo lo que dice Axel Pies en el suelo Tranquilidad Todavía no Todavía no somos En finalistas de Champions Pero hoy es un día Para celebrar y para festejar Porque no es fácil Ganarle en París Porque a ver ¿Saben cuál es la diferencia Que hay entre el PSG De esta temporada Y la temporada pasada? Que esta temporada El PSG Tiene entrenador Luis Enrique Es de los mejores Entrenadores del Bútbol europeo y mundial No es Galtier Es Luis Enrique Y nosotros El Barça De Xavi Del vilipendiado Xavi El que acá también Muchas veces criticamos Bueno Hoy Para mí en el primer tiempo Xavi le dio un baño táctico A Luis Enrique Un baño táctico A Luis Enrique Ahora bien Ustedes me dirán Bueno pero no quedó Reflejado el marcador Porque hubo un solo gol De diferencia No me importa Yo hablo de juego No del resultado Y el resultado Y el resultado Que termina favoreciendo Al Barça Para mí Es un partido Que es Bisagra Va a ser un antes Y un después A ver Yo no tengo dudas De que si el Barça juega Con la enjundia Que jugó esta noche Con el orgullo Con el nervio competitivo Con los jugadores Que tiene el Barça Ya dijo Luis Enrique Hace poco Axel En su canal de Twitch ¿Qué dijo Luis Enrique? Nombró 7 o 8 jugadores Del Barça Que serían titulares En su país Y acá no es cuestión De bajarle el precio A la victoria Acá no hay que bajarle El precio a la victoria Porque yo te digo de nuevo Yo la pasé muy mal En noches europeas Muy mal Axel Muy mal Y me fui a dormir Prácticamente entre lágrimas Pasamos noches Horribles de Champions Entonces Pongamos todo en la balanza En su contexto A ver Sin decir Somos el mejor equipo De Europa No 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 Yo no digo eso Digo que hay que poner En la balanza Todos Pros y Contras Y celebrar este triunfazo En París Total Mirá Sergio dice Pitada de Embele a la vuelta Por favor He celebrado el gol Que parecía que había ganado Ha celebrado el gol Que parecía que había ganado La Champions Por favor Por favor Se rió del Barça Se rió del Barça Hoy tuvo bueno Esa acción que hizo ese gol Pero a ver De Embele no jugó Un gran partido No jugó en el partido De Embele no es un crack Es un buen jugador No es un crack Uy mira quien apareció acá Mi amigo El bigote El bigote ¿Cómo va Michel? ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis? Estaba ese escuchando No, feliz, feliz Ya no tengo voz De haber gritado los goles La verdad Claro Pero estoy totalmente De acuerdo contigo Sergio Que hay que aprovechar Esta victoria Después de todo Lo que hemos visto Hay que aprovechar Esta victoria Porque Y si pasamos o no Lo veremos Pero no hay que despreciar Hace mucho tiempo Que el Barça No tiene una buena noche En Champions Nos encontrábamos Contra un jugador Que te marcó Tres goles En tu campo Hace tres años Después de todas las derrotas La Europa League Que yo tampoco La he olvidado Hay que Yo no me olvido Y hemos visto Los quince primeros minutos Y creo que muchos Hemos dicho Uy 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 Y la que vamos a pasar Y al final El planteamiento Del Xavi Ha sido bastante bueno Buscar la espalda Bueno a nivel táctico A mi me gustó mucho Lo que hizo Los jugadores Supieron responder Supieron Dominar este momento Defensivamente Los quince primeros minutos Luego Dan la vuelta Al partido Te marcan dos minutos Y ojo Que dos minutos En otros momentos Te hundes Y el equipo Ha vuelto a calmar El cambio Muy acertado De meter a Pedri Aunque vuelve Y se ha visto directamente A partir del pase Magnífico que hace No Fue una locura Ese pase Una locura Es De otro mundo Y además Lo que te genera Un Pedri En el campo La La Como se llama El tempo La La calma Que genera Y bueno Y luego vas a marcar En tres dos Y ya está Y hay que aprovechar Pedri Pedri A ver A ver Axel y Mitchell Pedri juega con paz Esto es lo que me gusta a mí Con paz ¿Qué significa jugar con paz? Entender el juego Hacer la pausa Cuando hay que hacer La pausa Soltar la pelota Cuando hay que soltarla Lo que pasa es que El problema que tiene Pedri Son las lesiones musculares Pero si Pedri estuviese entero Titularísimo De los mejores Mediocampistas Del fútbol europeo No tenga ninguna duda Y voy de nuevo Voy de nuevo Yapó Xavi Yapó los jugadores La verdad que tuvieron Una noche magnífica Yo de nuevo le digo La pasé muy mal Yo recuerdo Cuando jugamos De visitante En la Europa League Contra Alí Transfranford Cuando todo esto Que repasen carnet De barcelonistas Vendieron los abonos Para que fuéramos Visitantes En la Europa League Yo recuerdo Los varapalos Que nos comimos Yo recuerdo todo Pero tengo memoria Chico Entonces Poniendo todo En su contexto No es que me vengo arriba Y digo Ya vamos a llegar A la final No, no, no Porque a ver Todavía ni siquiera Estamos en semifinal De Champions Pero para mí Esta victoria Es bisagra Es un antes Y un después Y una cosa Que no es menor Cuando uno gana Un partido tan grande Tan importante Y yo te voy a decir Algo más Axel Y Mitchell Muchos en la previa Porque yo hablo Con muchos hinchas De Barça Tengo hinchas Amigos En todas partes del mundo Decían que estaban cagados Uy Si Mbappé aparece Si nos clava un hat-trick ¿Cómo rendirá el equipo? Que el parón FIFA Que la final de la Copa del Rey Que nos frenó El envión que teníamos Y bueno Todo esto pasaba por la cabeza De los hinchas del Barça A ver De nuevo Entonces Jugamos como jugamos Competimos Metimos huevo Ganamos Al Paris Saint Germain Con un entrenador top Como Luis Enrique Es para celebrar Es para celebrar Todavía no descorchó el Cava Porque no somos En definitiva de Champions Pero Estoy muy feliz Y muy orgulloso De cómo jugó Y de cómo compitió Mi Barça En París Y esto No me lo va a cambiar nadie Este buen estado de humor Que tengo Total Además Estos partidos también A veces Por momentos Aunque no sea Muy bueno el juego Es carácter Y lo que decíamos Al final El equipo mostró carácter Cuando se lo necesitó Alguna que otra pérdida Pero es que Es normal Al final También el otro equipo También juega Tiene calidad Lógico Y bueno No lo saludé a Mitchell Que lo agregué Hola amigos ¿Qué tal? Estuvimos hablando Durante dos horas Pero bueno Decíamos Al final Es un triunfazo Porque Lo dije el jueves pasado Lo dije el lunes Con Mitchell Lo dije también Con vos y con Pablo Y al final Todo el tiempo Que me habían preguntado Todas las veces Que me habían preguntado ¿Cuál era un buen resultado? Era no perder Llegar vivos Llegar vivos A Montjuic Para jugar la vuelta Tener posibilidades reales De competir En los dos partidos Y el Barça Creo que Sobrepasó Las expectativas Que a priori Muchos de nosotros Teníamos Y Esta victoria Además de todo eso Creo Que para este grupo Joven Que muchos llevan Tres Dos años Este grupo Que es tan joven Le va a venir muy bien Después de las derrotas Que tuvieron en Europa League Las desilusiones Ganar un partido Fuera En Champions Después de la campaña De Champions Que no fue maravillosa No nos olvidamos De la fase de grupo Que hemos hecho Después vas ahí Vas a jugar Contra el Paris Saint Germain Ahí en los parques De los príncipes Y haces un partido Y vas ganando fuera No todo el mundo Es capaz de ganar fuera En Champions El Paris Saint Germain Lo había perdido Desde hace mucho tiempo Además de todo Remontando Para los jóvenes Para este equipo Le va a venir muy bien A nivel de confianza De todo lo que Tenemos un mes de abril Bastante tocho Porque hay la vuelta Luego hay el Madrid Y esa victoria Te da mucha seguridad Te da confianza En lo que estás haciendo Y da mucha poder Porque le hemos dado palo Cuando había que darle palo Pero Xavi Acertó 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 En el planteamiento Del partido En los cambios Y ahora cambia Porque los jugadores Se giran en el banquillo Y dicen Ah pues lo que ha hecho Funciona Entonces vas a muerte Aún más Y crees mucho más En lo que estás haciendo Para mí Es que los jugadores A ver A ver Michel Yo estoy viendo Una Sinergia Entre los jugadores Y Xavi Una Una afectividad Una cercanía Que de repente Antes No veía Yo creo que A ver Uno no está dentro Del vestuario del Barça Pero a mí me da la sensación De que El adiós prematuro De Xavi Terminó De recomponer Alguna cosa interna Ahí muchos jugadores Les cayó la ficha Y dijeron Pero cómo Qué pasa mister Y ahí empezó El Barça A tener Otra presencia Dentro del campo de juego Los jugadores Como bien dijo Axel Que antes parecían Ausentes Que estaban con la cabeza En otro lado Empezaron A nadar la cara Por Xavi Y yo creo que hoy fue A ver La máxima representación De esto que les estoy diciendo Porque de nuevo No es fácil Ganar en París A un equipo top Con Luis Enrique Entrenador No es fácil Y el Barça ganó bien Con merecimiento Porque más allá del sufrimiento De los primeros 10-15 minutos Del segundo tiempo Donde ellos remontaron Parcialmente Porque también tiene mérito El París Juega bien al fútbol El equipo Luis Enrique Esto no es un paseo No es que jugamos nosotros solos Y los rivales Son un grupo de amigos Que se juntaron Hace 10 minutos Entonces Hay que poner también Todo en la balanza Y en el contexto Y yo lo que digo es esto Muy feliz La verdad es que Lo felicito a Xavi Al final tenía razón Y lo voy a decir ahora No me importa Cómo terminemos la temporada Porque yo observo Y veo Una mejoría sustancial En el Barça Desde que Xavi Anunció que el 30 de junio Se marchaba Entonces Tenía razón al entrenador Y punto Como cuando En su momento El equipo no jugaba nada Y yo acá lo decía En voz alta Con énfasis Y lo criticaba Y muchos se enojaban Porque decía una cosa Que estábamos viendo todos Pero yo lo decía Bueno ahora le digo Ya por míster Era muy evidente Ahora te digo Ya por míster Ya por Has logrado Reconvertir La situación del equipo Que has puesto El líder del vestuario Y del club Y ahora las cosas Te están saliendo A ti y a los jugadores Y es lo que queremos Los hinchas del Barça Que las cosas Les salgan bien A nuestro entrenador Y a nuestros jugadores Que obviamente Al club Es lo que queremos Che y tenemos Un nuevo miembro Acá amigo Nacho que es miembro ya Diez membresías Del canal de Sergio Dice Así que Gracias Nachito Gracias Nacho Nunca Mejor ocasión imposible Nacho Gracias Un maestro Maestro Nacho Che veo mucha gente Encendida Mucho comentario ¿Cómo está feliz El hincha del Barça? Advertir Por supuesto a la gente Que hay muchísimos comentarios Los que no ponga Es porque me los salteo Estoy intentando poner Todos los que pueda Estoy intentando poner Todos los que pueda Aunque no los lean Voz alta Yo los estoy leyendo Les agradecemos a todos A ver por ejemplo ¿Qué dice Jair Que es miembro del canal? ¿Qué dice? Vamos a hablar de Jair Que es miembro del canal ¿Qué dice mi amigo? Jair dice Bueno A ver si nos dice una tontería Este porque Madre mía Este es un peligro Es peligroso ¿no? Sí Mi rubio de oro Frenkie Excelente primer tiempo En el segundo le costó Esos dos meses sin jugar Sí 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 Yo tampoco lo vi Demasiado fino Pero durante Un par de momentos Que realmente En el primer tiempo Me gustó bastante Bastante como jugó No creo que hubo Bien con los cambios Porque lo guardó Después Xavi Sí Lo guardó para la vuelta Sí ¿Qué decías Michel? No Iba a decir que Estoy de acuerdo Con lo que dijo Axel Al principio Que creo que Para mí todos los jugadores Estuvieron al nivel Incluso los que entraron El que Estuvo un poco menos Es cancelo Por su labor defensivo Bueno El salón de Aquiles De cancelos ese Siempre Exactamente Pero Pero Hay que decir las cosas Lewandowski Le hemos matado Pero hoy Hace un partido Bestial Hoy Hace un partido Bestial Sí Es verdad Lo que te aporta En todos los balones Largos Que criticamos mucho Pero ¿Cómo lo matamos? Lewandowski Lewandowski Aquí Pecho Y abajo Es que Oh tremendo Pero hoy Yo te digo sinceramente Le faltó el gol A Lewandowski Pero yo no sé Si no fue el mejor Partido de Lewandowski Desde que llegó al Barça A ver Desde lo colectivo Desde lo individual Ganó todas por arriba Pivoteó Rebotó para los Mediocampistas Que llegaban Tuvo Esa fineza Que a veces le falta En las habilitaciones Manejó los tempos La verdad La verdad Que jugó un partidazo Lewandowski Y yo no lo pongo A Lewandowski Como MVP Porque para mí El MVP del Barça Se llama Rafinha Porque hizo un doblete Y la verdad Que jugó un partidazo Consagratorio De Rafinha Consagratorio Partido de Rafinha De manejar tiempo Como yo soy el que maneja Un poco acá los tiempos Ahora los dejo Seguir hablando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo que estoy atento Yo que estoy un poco atento A todo Mirá Acá por ejemplo Manolo Prado Le tocó Una de las 10 membresías De Nacho Porque son 10 membresías Las que regaló Le tocó a Manolo Le tocó acá a Carlos Le tocó a Álvaro también Que está siempre Grande Álvaro Merecido Grande Así que nada Gracias a Nacho Y a los otros Que les haya tocado Pongan ahí algún mensaje Así también los saludamos De paso Y los vemos Dale Muchas gracias Muchas gracias crack Tenemos una comunidad Maravillosa Y hoy estamos felices Carajo Estamos contentos Una vez que se nos da Una vez que nos va bien En la feria Que ganamos un partido grande Un partido importante Fíjense lo que pasó ayer Con los muchachos Con los enemigos Mucha gente pidiendo Pitada para el Dembo Acá Yo Dejame decir lo siguiente Dejame Bueno dale dale Decí vos Decí vos Decí vos del Dembo El comentario de Rangel Dice Buenas tardes Solo paso por aquí A decir una pequeña excusa A tomar por el culo Los refundadores De la puerta 1 No ¿Dónde están? Cate tranquilo Que hoy no creo Que se quieran juntar No no Che pará Llámenlos A ver si todavía Hay tiempo Son las 11.25 De la noche En España Así que a ver si hay tiempo A ver si hay tiempo Como para juntarse En la puerta 1 Los amigos De la refundación Bueno Dejame decirte esto Presidente A la puerta Haber sacado Encima Dembélé No es un jugador Diferencial Y hoy Rafinha Rafinha Al que tantas veces Criticaron y mataron Aquí en los partidos Lo expuso Dembélé Hoy Rafinha Lo expuso Dembélé ¿Por qué no me vengan A maquillar La situación Dembélé Con ese gol Que hizo Porque tantas veces Remató Y podía haberle tirado A la grada A ver Qué suerte Que la puerta Se sacó Encima Dembélé Qué suerte Que la puerta Sacó Encima Dembélé Es esto Nada malo Que quería decir Y por mí Que Dembélé Se vaya Como dicen Mis amigos A tomar por culo Basta ¿Sabes a quién extraño yo? A Messi extraño A Messi extraño No a Dembélé A Luis Suárez extraño A Luis Suárez No a Dembélé Déjense de joder Con Dembélé Viejo ¿Cómo van a añorar A un jugador Que es bastante limitado Bastante limitado En la toma de decisiones La verdad que es Número 300 En el mundo Y exagero Que encima Se cagó de risa Y le faltó El respeto Al Barça Déjense de joder Con Dembélé Defendamos a los nuestros A los nuestros ¿Quiénes son los nuestros? Rafinha que tiene huevos Rafinha que dejó la vida Hoy por el Barça En París ¿Eh? Kristiansen que entró Y metió el gol del triunfo Lewandowski que se faja Con los centrales Lo cagan a patadas Y aún con 35 años En cada partido Se deja la piel A eso tenemos que defender No a añorar A este sinvergüenza No a añorar A este sinvergüenza El partido Fue espectacular 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 Perdón Pero la mejor respuesta Para mí Es que Dembélé Ni merece una pitada Es que Es que Ni merece una pitada Porque 6 años Pero Vamos a ver Pero ¿Qué ¿Qué recuerdo En 6 años Nos ha dejado? Ninguno Ninguno Messi lo quería matar Yo me acuerdo Ustedes Porque yo tengo memoria Como yo les dije Que me comí Noches De Champions Donde Me iba a acostar Llorando Porque nos Cagaban a goles Porque la pasábamos mal Porque no competíamos Por eso yo digo Que tengo memoria Y hoy festejo Como tengo que festejar Bueno ¿Ustedes recuerdan Lo que pasó El día que le ganamos 3 a 0 al Liverpool Y Messi hizo un jugadón Para que Dembélé La empujara a la red De Alisson Becker Para que hiciera El cuarto gol del Barça En el Camp Nou Yo tuve el día Eso fue impresionante Eso fue impresionante Chicos ¿Y ya ven la carita De Messi? La carita de Messi Dejate de joder Viejo Vamos a añorar A los cracks A Luis Suárez Al Guajevilla Ni hablar Al León más grande De todos No sé A Thierry Henry A los que juegan Bien al fútbol No hagan este paquete Déjenme de joder Condembele Viejo Encima es un irrespetuoso Porque nunca quiso Jugar en el Barça Porque le sacó Un montón de dinero Al Barça Porque se rió del Barça Y ahora está Dembo Dembo Dejense de joder Excelente Lo que dice Luis El partido de Koundé Fue espectacular Nuevamente Espectacular Confirma Las sensaciones Que venía teniendo En los últimos partidos De levantada Absolutamente Totalmente de acuerdo Muy bien Dembélé Dembélé Digo Koundé Excelente La verdad que muy bien O por supuesto Hoy no se soltó Tanto en ataque Por una cuestión lógica Pero Pero nada La verdad que muy muy bien Y con balón también Parte de la levantada En general del equipo Pero confirmando Está en una muy buena forma Lleva Lleva como Un mes y medio Volviendo Volviendo a un muy muy buen nivel Y hoy Ha defendido a Mbappé Como pocos han defendido Lo secó a Mbappé Pero a ver Desde que Esto lo podemos hablar Desde que Ahí está Ahí está Perdón Un desecando en Mbappé Rafinha el de los goles decisivos Demostrando que no es necesario Regatar hasta su sombra A ver A mí me gustaría Chicos Destacarlo La verdad Rafinha Creo que Más allá de que haya sido La figura Había mucha gente Que ya le había puesto El cartel de venta Se lo quería sacar De encima Como si fuera Un paquete Absoluto Y nos olvidamos Que cuando El gran Dembélé Se rompió El que dio la cara Por el equipo Y hizo goles decisivos Para ganar la liga Del año pasado Fue Rafinha Entonces Hay que darle Un poquito de mérito Porque Si es cierto Que tuvo un bajón Pero hay que entender También el contexto De jugador que es Rafinha No es Neymar No es Ronaldinho No es ese típico Brasil O sea Es un jugador Que hoy demostró Por ejemplo Que cuando Va al espacio Es un jugador Muchísimo más decisivo Ha encontrado su lugar Un poco Mérito de Xavi Por supuesto También Es mérito de Xavi Haberle encontrado Un lugar quizás Más interior En la izquierda Y no tan pegado A la línea lateral Porque eso A la vez lo limita Porque es demasiado zurdo Entonces Creo que La verdad Que el partido De Rafinha De hoy Si es para destacar Pero es para destacar En general El buen momento Que viene teniendo Los últimos partidos Y que bueno Si se tiene que vender Si llega una oferta Astronómica Eso será otro tema Pero Yo creo que lo ninguneamos Muchísimo a Rafinha Es que te aporta Cosas distintas Lo que pasa Es que siempre Cuando hablas De extremo Brasileño Pues Es que no es un extremo Neymar Pero eso es un extremo Que pueden recibir Al pie En el caso de Rafinha Lo puede hacer Sí, pero no es tan decisivo Quizás Tiene otras condiciones Otras cualidades Y te aporta Distintas cosas Y lo matamos Y lo hemos matado Hoy En nuestra conversación Porque siempre falla Siempre tiene Este toque de falla Pero al fin y al cabo El año pasado Marcó goles muy importantes Para ganar la liga Y este año Pues en un partido Que nunca vas a esperar Pues te marca dos goles Otra vez decisivo Al fin y al cabo Tiene este clutch Este clutch Que no sé cómo decirlo En español Pero Es decisivo Que Pues eso En el momento importante De la temporada Y en un partido En un gran partido Así que Luego venderlo No venderlo Eso es tema de mercado Se verá Después de una vez Que se acaba la temporada Habrá que ver Lo que es el mercado Pero oye Aprovechamos Creo que la fórmula Además la tenemos Tenemos el medio Bueno La fórmula Después depende De a quién metes En el medio campo Porque Sergio Roberto Lo hizo muy bien En primer partido También hay que decir Las cosas como son Porque El otro también Que se llevó palos Pero La realidad Es que hizo un primer tiempo Bastante bueno La verdad Así que Sabes Es que Y también Es lo mismo Lleva tres, cuatro partidos Muy buenos Sí, sí Totalmente de acuerdo Me dejan Después Me puse las gafas Porque estoy Leyendo mensajes Me está pasando acá Un amigo Que El Barça y el PSG Le han hecho boicot A Movistar Plus Por las declaraciones Del Mono Burgos Ex portero del Atlético Me dice mi amigo Sí Un comentarista Alabó los toques De la Minyamal Diciendo Mira qué calidad Mira qué toquecitos De la Minyamal A lo que el Mono Burgos En la transmisión En el directo Lo tenés ahí Axel No sé Pero yo lo leo Lo que me pasaron Añadió Si León Termina en un semáforo En un semáforo El fútbol es como la vida No fue aceptado Por el FC Barcelona Que boicotió a Movistar Plus Muy bien Muy bien Me parece Que a ver Que Burgos haya dicho eso Me parece una falta De respeto absoluta Y la verdad que No estoy de acuerdo Con lo que dijo Burgos Y muy bien por el Barça Muy bien Basta de comentarios racistas Basta de insolencia Basta de insultos De agresiones Dejémonos de joder Estamos en el año 2024 2024 Por favor chicos Por favor Pero bueno Me lo acaba de pasar un amigo Y por eso lo estoy comentando Y yo creo que Que amerita Que bueno Que haya salido acá En este directo En el postpartido Bueno Axel ¿Cómo está la gente? María Dolores ¿Qué dice? Dice Totalmente de acuerdo Contigo Sergio A Dembélé Me la bufa Cortito Cortito Y sigamos poniendo comentarios Algunos los podemos leer Y otros no Porque quiero charlar Con Axel Y con Mitchell Soportamos Siete años A Dembélé Y en dos años Nos queremos cargar A Rafinha Estamos locos Los hinchas de Barça Díjense de joder No generemos microclimas No generemos microclimas Ridículos Si hay que venderlo Se lo venderá Pero hoy no es la noche Hoy no es el momento Basta chicos Basta Defendamos a nuestros jugadores Y los que juegan bien Los que juegan bien Bueno Si tenemos la posibilidad De que se queden Porque la economía del club Puede avalar esto Que se queden Y punto La puerta La puerta dijo No quería vender Ningún jugador Eso dijo la puerta Hace poquito Con Mundo Deportivo Bueno Ojalá que podamos Mantenerle el equipo No pero me parece Bueno Lo que decías del monoguro Al final Es lamentable Lo que dijo el mono Ah si Perdón Perdón Y además Y además que Que se yo No se El monoguro No está muy en condiciones De hablar del resto Al final Él se abrió Del cholo Para ser entrenador Dirigió a Newell Y le pegaron una patada En el culo Porque no le ganó a nadie Así que Si no le echaban Descendía Así que Y si como dice yo A Berrangel Que Movistar Plus Es Telefónica Y por ende Movistar Plus Es el Real Madrid Si al mono Burgo Para que le paguen Todos los meses O lo pongan en nómina Tiene que hablar Mal De la mina mal O tiene que tener Frases racistas Bueno No es lo tuyo Esto hermano No es lo tuyo Hay que tener más huevo A la vida Si a mí vienen Y me quieren bajar línea Y decir que yo tenga Un comentario racista Si un jugador Se llame la mina mal Se llame Vinicio O como se llame Yo le digo A los de Movistar Plus Déjense hinchar las pelotas Yo en eso no me meto Viejo Ahora Lo que sería más grave Es que el mono Burgo Realmente lo piense Lo piense Exacto Porque no es la primera vez No es la primera vez No hablo del mono Específicamente Pero no es la primera vez Que yo escucho O leo O leo Insultos O comentarios racistas De la jugadora de fútbol Y de nuevo 2024 Todavía estamos Hinchando la pelota Con eso ¿Qué carajo Tiene que ver El color de piel? ¿Qué carajo Tiene que ver El color de piel? Tenemos que crecer Como sociedad Los mensajes que damos También No es solo el mono Burgo Porque está la complicidad Del gran pulcro De Valdano ¿Qué dijo Valdano? ¿Valdano también? No, no, nada No, pero es cómplice Al final Si tu compañero Dice algo como eso Y vos no saltás A cortarlo O a defenderlo Al final O si te reís Y le prestejás La gracia ¿Viste? Claro O sea Al que calla Otorga Al final Eso es como un periodista Cuando uno dice una barbaridad Y no repregunta O algo similar A ese estilo Al final Si él comparte transmisión Con él Y lo deja decir eso Y no dice nada al respecto Bueno Al final Qué sé yo Y bueno Ni hablar de la De la asquerosa De Susana Walsh Ah bueno Ah bueno Por eso te digo Por eso te digo Pero ahí está Ahí está la gente De Movistar Plus Y todo Bueno y hablar De la son también Son todo Nido del madridismo sociológico Y Pero a ver Que sean del Madrid A mí No me molesta No me molesta Les soy sincero A mí lo que me molesta Es que hagan ese tipo de comentarios ¿Eh? Porque Esto Y otra cosa Y lo que sí me molesta Es que se la den de cuánimes ¿Eh? No Nosotros no tenemos ninguna camiseta Pues es mentira Tiene la camiseta De la Real Madrid puesta ¿Eh? Pesteja cuando al Barça Le va mal Y lloran cuando el Madrid Como ayer No pudo ganar en el Bernabéu Y se nota mucho Desde el narrador Hasta todos los que están ahí ¿Eh? Trabajando Pero bueno Listo Repudio absoluto ¿Eh? Hacia el mono Burgos Por sus comentarios racistas Y muy bien Por el fútbol club Barcelona Muy bien Que boicoteó A Movistar Plus Che Grande Grande Francisco Dice vamos por los 200 Dale Estamos Vamos Mira Casi 190 Si le ponen un poco de onda Llegamos fácilmente a los 200 Somos un montón ¿Eh? Pónganle onda No, no, no Hoy quiero Hoy quiero de mínima 300 likes Quiero que se suscriban al canal Quiero que se sumen como miembros Aquellos que nos deseen Ustedes saben que los miembros del canal Tienen El canal Valga la abundancia de Telegram Donde chateamos Hablamos Compartimos información del Barça Los miembros Exclusivo para ustedes Que está ahí en la pestaña ¿Eh? De miembros del canal El enlace para entrar al canal de Telegram Así que bueno chicos Que las notificaciones ya saben Dale, dale Y síganos en donde Nos tienen que seguir también Axel Lunes y jueves ¿Qué hay lunes y jueves acá? Lunes y jueves Estamos con Michel en Twitch Un día sin partir Síganos Síganos en Instagram Síganos en Twitter En Twitter también Síganos en todas las redes sociales En las que quieran No las que más usen Que nos ayudan un montón A seguirnos ahí Y además bueno Ahí se enteran de todos los directos Y de todo Y además es gratis Como dice Oski El like es gratis Y no le cobramos Yo dejé ahí Dejé por ahí el enlace de Twitch Ah mirá Papi jefazo que está en Twitch Siempre también Madridista encima papi Un crack Dice a tres partidos A final de Champions En las semis Ahora mismo el Barça Jugaría contra el Atleti Absolutamente Un Atleti que ganó también Un saludo nos manda Perfecto Gracias Esto que dice Nacho también Aún no estamos Aún no estamos Que da la vuelta Que da la vuelta Que da la vuelta Que da la vuelta No 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 Esta victoria Pero Cabeza Porque Creo que esta victoria Además le va mal Entre comillas Bueno Te iba a decir eso Pero no es el caso De Luis Enrique Porque Luis Enrique Le gusta tener el balón No es un entrenador Que le va a gustar La transición El esperar abajo Galtier Entonces Creo que la transición La vamos a tener que hacer Nosotros Otra vez Con el mismo planteamiento De partido El mismo Creo que la vuelta Va a ser El mismo planteamiento Buscar la espalda Lo máximo No sé lo que hizo No sé por qué No arreglo eso El Como se llama El Luis Enrique Porque Beraldo No sé si os ha parecido Pero Beraldo Siguiendo a Lewandowski Si Lewandowski Iba a ver Durante el cambio Se lo seguía Es que no tenía sentido Y dije Pero se lo van a arreglar Porque Lewandowski Venía en el medio campo Dejaba todo el espacio Y ojo Que no se ha aprovechado Bueno Sí se ha aprovechado La verdad Iba a decir que no tanto Porque siempre Queres más Pero Digo que Hostia Hostia Es que Y me parece bastante bien Porque al final Segunda vuelta Creo que vamos a tener Algo bastante parecido Asensio Que yo había apostado por él Tenía esta sensación Que iba a jugar Nada Cero El nivel El que me gustó más Es el ¿Cómo se llama? El Barcola Que entró ahí Fue revulsivo Fue revulsivo Barcola Vitinia 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 jugó bien Vitinia jugó bien Gracias a todos Gracias a todos Por los mensajes La cantidad de gente Que hay conectada Es impresionante Estoy viendo ahí El chat Increíble Pero a ver chicos A ver Yo creo que En este tipo de partidos Hay que jugar Como jugó el Barça hoy ¿Qué es jugar Como jugó el Barça hoy? Bueno Salir con un plan Tener guión Tener ensayo Yo Ustedes vieron Que Creo que fue en el primer tiempo Axel me corregirá Si no Hubo una jugada A balón palado De Corner De lanzamiento De esquina Donde Me parece que fue Gundogan El que En una jugada De pizarra De Xavi Habilitó a Rafinha Y Rafinha Remató Bueno Ven que cuando Hay cosas positivas Que remarcar Porque esas jugadas Si terminaban gol Era todo mérito De Xavi Y de su staff Todo mérito De Xavi Y de su staff El pase atrás Decís Un pase atrás Cuántas veces Cuántas veces Le reclamamos A Xavi Dale Xavi Queremos ver tu mano En el equipo Que se vea Un equipo ensayado Trabajado Que haya jugada De pizarra Bueno Hoy apareció también eso Y me parece a mí Que estamos dando Un salto de calidad brutal Chicos Brutal Y esto hay que celebrarlo Hay que festejarlo Más allá del triunfo Porque a veces El triunfo Endulza El triunfo Obnubila Y estos pequeños detalles De que Aparezcan Jugadas preparadas De laboratorio De pizarra Yo lo celebro también Yo lo celebro también ¿Qué dice mi amigo Rangel? Rangel dice ¿En qué medio trabaja El Dominic Del chiringuito Y con quién iban Las pasadas elecciones Del Barça? Listo Nomás prueba su señoría Con Víctor Font Era el vocero De Víctor Font Exacto El vocero de Víctor Font era Pero bueno chicos Es que esto Yo lo hablé tantas veces Ya que no No Espero que muchos Se den cuenta De qué pata cojean Cada uno Y que Estén con la guardia alta Como decía En su momento El muñeco Gallardo Cuando era entrenador de arriba ¿Qué más? ¿Qué más dice la gente? A ver ¿Qué temas tenemos? Spy pone lo del mono burgo Ha sido de una bajeza tremenda Señores Movistar quedó retratado En todos los medios Por eso Es vergonzoso chicos Es vergonzoso Que en el año 2024 Tengamos que soportar Este tipo de comentarios Vergonzoso Y espero Espero Que haya repudio masivo Que llenen Las redes Y todos Los medios televisivos En la caverna En la caverna Como hacen cuando pasa algo Con Vinicius Con este comentario Racista Del mono burgo Espero Porque si no Me voy a creer Yo como dicen Muchos de mis amigos Que el Madrid Hace negocio Con el racismo Que no le interesa El racismo al Madrid Que lo que le interesa Hacer negocio Y convocar a Nefri Para que Nefri Haga un documental Y bla 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 Espero Espero Que más Nicolás Nico dice Hace unos meses Antes del partido Contra Napoli Nos dábamos ya por muertos Que mérito tiene Xavi Y los jugadores Muchísimo Muchísimo mérito Muchísimo mérito Y de nuevo Todavía no estamos clasificados Estoy con Michel Todavía no estamos clasificados Tengamos calma Pero dale Que ibas a decir Michel No que al final Esos 10 días Que tuvimos De bajón Que no hubo partidos Nunca sabes Cómo lo vas a afrontar Porque al final Dices A lo mejor Vamos a faltar de ritmo No sé qué Pero al final Han servido bastante Porque se ha visto Desde hace mucho tiempo Un equipo Bastante bien trabajado Sabía Es lo que comentaba Con Axel Que es un equipo Que a mí me generó Bastante calma Este equipo En la primera parte Aunque Sufriste los 15 primeros minutos Pero no vi No vi Este momento De excitación Donde Tiras los balones A lo loco En defensa No Se seguían al plan Se siguieron al plan Incluso cuando iban perdiendo Es un partido En un partido Hay 5, 6, 7, 8 Otros mini partidos De 10 minutos Sabes que vas a tener un bajo Vas a tener un momento alto Y como siempre hablamos La Champions League Hay que ser eficaz Hay que marcar Cuando tienes un momento alto Y hay que saber defender En los momentos bajos Creo que el Barça Bueno Aparte de este arranque De primera parte De segunda parte Perdón Que ahí Casi la caga Pero aparte de eso Supo responder Supo tener la calma Con los jóvenes Q-Barci 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 Es que no nos damos cuenta Carajo Que locura de chaval 17 años Y parece que tuviera 30 Total Porque juega con una Con una plomo Es increíble Como que no le afecta Le decía a Mitchell eso Nada Juega como si Como si está con los juveniles Y Axel Te he escuchado Criticar a Araujo Vamos a ver una cosa Araujo llegó al Barça ¿Vale? Yo lo critiqué Con los Timberland Lo convertimos con las Nike Lo convertimos con las Nike Pero las Nike De los 90 No son las últimas ¿Vale? Y ahora tiene a un chaval Que él tiene las últimas ¿Vale? Él tiene los pies buenos Ahora Araujo Su posición Es defender Cortar Como ha hecho Darle apoyo A Koundé Cuando había que dar apoyo A mí no me convence Yo dije que no me pareció Tan bueno su partido En base a que Tú Por ejemplo Para mí el gol de Dembélé Es claro error de él En el despejo No puede despejar así Después por supuesto Que los cortes que hizo Fueron fundamentales Vamos a ver Error es grande Error es grande Porque hay un centro Mete el pie Se le rebota A Sergi Roberto Que acaba en los pies De Dembélé Pero es para que la revienta A la segunda bandeja Esa pelota Sí pero tampoco Sabes a la velocidad Que llegue al centro Tampoco puede meterle Un tiro Hay que ser un poco Un poco Yo creo que A Beckenbauer O Kubar Sí Entonces A mí me parece que La mejor versión De Araujo Es en las jugadas Como las que vimos hoy De Justamente En el retroceso Para hacer este tipo De cortes Es fundamental Para mí Es su mejor faceta Después Tiene un montón De otras cuestiones Que sí Por supuesto Que le falta pulir más A la hora de decidir De cuando tiene que salir Claro no Porque sale a destiempo Muchas veces Pero A ver Yo creo que Son Como justamente Kubar Si aporta Cosas que él no Creo que se llegan A complementar muy bien Además son dos centrales Que todavía tienen Muchísimo margen de mejora Son muy jóvenes Así que Desde ese lado bien Yo no es que lo critiqué En el sentido Que no me haya gustado Dije que Tuvo algunas cuestiones Que a mí Personalmente No me gustaron Nada más Sí No me gustó Lo único que no me gustó Y fue Cancelo Yo lo dije Me pareció que No hizo un buen partido Fue el único No arrancó mal Porque yo vi de entrada Pero después empezó Con la Canceliada De siempre Es verdad Es verdad ¿Qué pasa? Se duerme el Nono Dice Con los comentarios Que el Nono Axel Se duerme temprano No Si es muy temprano En Argentina ¿Cómo se va a dormir? Que Yo Yo la verdad Que Podemos analizar un poco El partido También Más allá De que estamos Todos bajo emoción Y felices Pero El primer tiempo Del Barça Yo lo repito Para mí Más allá De los primeros 10-15 minutos 10 más que 15 Que ellos salieron Subidos a la moto Y incomodaron Al Barça Yo creo que El Barça Cuando empezó A hacer pie En el partido Con Frenk Que jugó Muy buen primer tiempo Acompañando Ahí por Sergio Roberto Que estuvo en la base Rafinha Que siempre fue Una amenaza Para la defensa De París En Germán Yo creo que Ese primer tiempo Del Barça El resultado Se nos quedó corto Y jugamos muy bien Al fútbol Competimos Lewandowski Impresionante partido Y yo me quedo Con la foto De ese primer tiempo Y después En el global Me quedo con la reacción Porque acá hay un tema Que podemos hablar Chicos ¿Qué pasa con mi amigo Oski? ¿Qué pasa? Que dice Estoy descubriendo A un nuevo analista Del fútbol Grande bigote François Bigote François Analiza bastante bien A diferencia de mí Que pienso muchas cosas Pero como que Me cuesta a veces Decirlo Nietzsche 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 Sí Nietzsche es bueno Psicólogo Estos muchachos Porque nos dan Un golpe en el mentón Knockout Nos caemos Y nos levantamos más Bueno Hoy cuando nos remontan Tuvimos esa capacidad De reacción Y esto Hay que celebrarlo Y lo podemos hablar Lo podemos hablar Porque ahí yo digo Donde el Barça Porque después Esto es La táctica La estrategia Así Fabuloso todo La sin duda Perfecto Pero cuando te dan Ese piñazo En el mentón En la jeta En la cara Y quedás caído En la lona Que te remontan Ahí tenés que tener Personalidad Para salir adelante Y volver a meterte En el partido Dice Hernán Axel me metó Axel sonríe Que ganamos No estoy contento Lo que pasa Que bueno Como me concentro Leyendo Manezca el timbio Tiene que leer los mensajes Los comentarios Y tal Le estoy leyendo otras cosas Mirá lo que dice Rangel Más allá del olor De Araujo Ter Stegen Se tragó otro gol Yo creo que en los goles Podría haber hecho algo más En alguno Sabes que estoy a preguntar Y me pasó bien Rangel Bien Rangel Otro gol Arriba de la cabeza Y no es la primera vez Que ocurre James Dembélé Casi barcó La de la fuente Trabaja Así que Creo que quizás Podría haber hecho Un poquito más Así que bueno Che Mitchell Creo que tiene que salir Me dijo Porque bueno Mañana madruga Lo vamos a despedir Pero quiero que me dé El podio antes 12 menos 5 de la noche Amigo 12 menos 5 de la noche Mañana igual Tenemos tiempo Para profundizar Así que tranquilo Mañana Mañana otra vez Haremos con más tranquilidad El podio Antes Obviamente El número 1 Rafinha por los dos goles Levan 2 Número 2 Y Kunde Número 3 Bien Kunde la rompió toda Kunde la rompió toda Partidazo Kunde Kunde Tragarse todo Porque no hemos visto a Mbappé Mbappé está con Bellingham Jugando a las cartas Porque tampoco El otro inglés No lo hemos visto Ya le pagó Fiorentino El pasaje para Madrid Sí Yo sé qué le pasó Al Bellingham Se quedó sin gasolina Estos últimos partidos El batido de Pintus No hizo efecto El batido de Pintus No hizo efecto Igual te digo A ver A mí es un gran jugador Bellingham Es buenísimo Pero también Había números de Bellingham Que eran irreales Sobre todo los goleadores De Bellingham Bellingham nunca jugó Un goleador Bellingham nunca jugó Un goleador Fue un muy buen jugador Pero nunca A ver En ningún lado Ni en el Borussia Dortmund Ni en la selección de Inglaterra Había que estar en el gol A ver Nobleza obliga Ayer contra el City Hay dos o tres acciones Que le quedan en el borde del área Donde Quizás No las termina demasiado bien Pero es que Es muy bueno el tipo O sea Pero sí Podría haberlas clavado Y no estaríamos diciendo Estos chastardichos Que estamos diciendo Hay que joder un poco Cuando podemos Totalmente Hay que pegarles un poquito Exactamente Bueno chicos Abrazo Un abrazo grande Vista Barca Y martes Bueno Mañana en el canal No todos los días De todas formas Un abrazo grande Gracias por pasar Mañana Gracias Michel Dale Que crack es Michel Que crack Bueno amigo Es un capo total Un capo total ¿Cómo está la gente? A ver Yo quiero el termómetro Es un cabrón Porque ayer me había dicho Capaz me paso No sé qué Y después al rato me dice Bueno vamos a ver Cómo termina el partido Si perdíamos Si perdíamos Se borraba Se borraba Si perdíamos Si iba a dormir Un crack total Dale Quiero Quiero algunos mensajes más Para ver Mucha gente conectada ¿No? Axel Tremendo Estoy viendo acá Muchísimo El Barça siempre vuelve Y desde nuestro estilo Definido en los 90 Con crack Ese es el camino Y el que no quiera Que se haga del trampa Dice Carlos Bien Bien Carlos Muy bien Bien Carlos Así se habla Desde que está Cubercy La cosa ha cambiado Es un disparate Dice Álvaro Un disparate jugador Un disparate jugador Es que al final parece Dice que Araujo Lo acompaña a él Más que el Araujo Igual le viene bien A Cubercy Por supuesto que no está mal Pero le viene bien A Cubercy Tener Araujo A este Araujo Que tiene claros y oscuros En su rendimiento Es porque Araujo Tiene experiencia En mucho rodaje internacional Entonces Cubercy Se está formando Al lado de Araujo Y de repente Cubercy Tiene cosas Que Araujo No tiene Y Araujo Tiene cosas Que Cubercy No tiene Entonces ahí Se complementa Muy bien Los dos centrales Del Barça A mí me gusta Esa dupla Y yo creo Que es una Yo creo que Araujo Se va a quedar Yo creo que Araujo Yo lo dije hace mucho tiempo Lo que pasa es que bueno YouTube a veces me dice No, no le interesa Este tema A los hinchas del Barça Y yo me calenté Deja de hacer los vídeos Pero yo hace mucho tiempo Dije cuando todos decían Que Araujo iba a ir al Múnich Porque tenía buenas fuentes Que Araujo iba a renovar El contrato con el Barça Eso fue lo que informé Hace mucho tiempo Y Giancarlo Dice Hoy hubo dos terremotos Uno en New York Y uno en París Y uno en París De hecho Sergio También contamos No me acuerdo Si en uno O en varios directos Que Dijimos Si se llega a plantear La disyuntiva De tener que elegir Entre Vender a Frenkie O vender a Araujo Dijimos Desde el club Se inclinan más Por el holandés Fuimos clarísimos Totalmente Totalmente Destacar también Para que no me peguen palos Por ser tan crítico Con Araujo Buscarle siempre el pelo al huevo Pero digo Algo que me encanta también de Araujo Justamente Es un nervio competitivo A veces es muy necesario Tener un jugador La garra La garra sudamérica La garra Como la teníamos con Luis Suárez Los uruguayos tienen esa genética Viste Que ellos Raspan Meten Muerden Compiten Eso me gusta Le viene bien al Barça Tener sudamericano Le viene muy bien al Barça Y bueno Después chicos A ver Esto que dijimos de Araujo Y que el club lo quería Y renovar Y que el jugador quería seguir Y que si hubiese una falta por Frenkie El club la estudiaría Está a día de hoy Muy vigente Muy vigente Después bueno Si viene Araujo Se sienta con Deco Y le dice O con Laporta Le dice No me quiero ir Me quiero ir Bueno ese es el que se quiere ir El club no lo quiere vender Araujo Pero a día de hoy Araujo está mucho Va a ser que renovar Que aceptar cualquier oferta Menos del Bayern Múnich ¿Qué pasa con Jair? Jair nada Que no puede con su genio O sea Dice ¿Cómo no va a ser un mentalista Mi buen bigote Si es Frenkie Lieber? No Entre ellos apoyan Está bastante bien ¿Lo viste? Son amigos Son amigos María dice Buenas noches chicos Gracias María Buenas noches Gracias por estar María 12 de la noche Me quedo Me quedo un rato más Estoy muy feliz Estoy muy contento Y quiero seguir escuchando A los hinchas del Barça A ver ¿Qué dice Xavi? Mirá Nos viene bien Rangel dice Declaraciones de Xavi En la Champions Es mi día más feliz Tengo Tampoco tengo muchas opciones Pero no es la No es la mejor noche Espero que la noche del martes Lo sea Solo tenemos un gol de ventaja Y es poco Gran victoria Bueno Es una declaración Que No es eufórica Que mantiene Se mantiene con los pies en el suelo Xavi Correcto Como tiene que ser Al final Justamente No está nada decidido Pero el triunfo es Muy 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 bueno Es muy importante el triunfo Es muy importante Y Xavi hace bien En declarar con cautela Porque el fútbol Da muchas vueltas Y la eliminatoria No está sentenciada Lo es que el Barça ganó 0-4 en París Es un 2-3 Que ellos tranquilamente Pueden remontar Eso sí Si el Barça juega Como juego hoy Con ese entusiasmo Con ese punto de honor Con ese orgullo Con ideas Con jugadores que dejan todo La posibilidad de pasar También está del lado del Barça Totalmente Que uno llega Y dice Uy estoy recontra cagado Que no damos garantía De nada Del equipo No, no Ahora cambió Cambió todo Mi único miedo hoy Que yo te dije Estoy un poco cagado Pero al final Hacía mucho tiempo Que no viví una eliminatoria De cuartos de Champions Sobre todo En un lugar Como ir a jugar Al Parque de los Príncipes Con el PSG Y con todo lo que Eso significa Pero No por perder Por ejemplo Sino por Ver un equipo Que no compita Y la verdad Que aunque hubiéramos empatado Hubiera estado contento Igual Porque Al Barça al final Supo hacer pie Supo competir Y eso es al final Lo que queríamos ver Ese era Mi único miedo Al final Perder Está dentro De las posibilidades Listo Pero El hecho de competir Era lo que me inquietaba Un poco Mirá Mi amigo Dice Ojalá que la próxima semana A estas horas Estemos en semis Y el trampa Se ha eliminado Grande John Gracias Y ahí vamos a hacer Una semanita de festejo Pero bueno No quiero descorchar Antes de tiempo Dale Diego Diego dice La asistencia de Pedri Demuestra la calidad del jugador Inigualable Ven Gracias querido Ven que Muchas veces Se precipitan Con determinados jugadores Y acá empiezan a lanzar sentencias Pedri está acabado Físicamente Es que vender a Pedri Vendamos a Pedri Vendamos al otro Y traigamos al otro No se construye Un equipo campeón No se sustenta Un proyecto De club serio Cambiando 6, 7, 8 10 jugadores por año Chicos Esto funciona así Y es histórico Tengamos paciencia Y si no ganamos Porque puede ser que no ganemos Yo no estoy diciendo acá Que vamos a llegar a la final de Londres Que vamos a ganar la Champions Me encantaría Es mi sueño Pero no lo voy a decir A viva voz Porque no sé qué puede pasar El fútbol es muy cambiante Y los rivales que quedan Por enfrentar incluso El PSG en la vuelta Van a ser muy difíciles Pero si la cosa no sale No prendamos fuego todo Que Valde no sirve Porque se lesionó Que Pedri no sirve Porque no sé qué Que el otro Porque no funciona así la cosa Y es lo que yo le quiero dejar A ustedes como mensaje Chicos Salgamos un poco De la cultura del éxito Del que gana sirve Del que pierde No sirve para nada Hay que echarlo a patas En el culo No funciona así esto No funciona así esto Y lo digo hoy que ganamos Lo digo hoy que ganamos Para que Ustedes se pongan A pensar Y a reflexionar un poco ¿Qué pasa con mi amigo De Ablillo? De Ablillo dice Vamos paso a paso Gente hay que rematar La faena Ojalá Tranquilos Tranquilos Ángel Amigo Hola amigo Yo creo que Ustedes deberían darle Por ir a los que son miembros Yo sé que tiene muchos mensajes Pero yo ya mandé Y ahí se quedó El mensaje Ah Dale Gracias Ángel Gracias querido Gracias por la donación Gracias por la donación Ángel Gracias gracias Tiene razón Ángel Tiene razón Ángel Totalmente Pero estuve pasando un mensaje Es más Hasta pasé los miembros Nuevos De los que donó Nacho Inclusive Obvio No es verdad Porque los miembros del canal Chicos yo les explico Yo les explico Los miembros del canal Hacen un aporte mensual Que nos ayudan a sostener Los gastos que tenemos aquí En todas las plataformas La diversificación de las cuentas El streamer Y la verdad que Tienen Otro tipo de Privilegios Si ustedes quieren Y tenemos que Darle Más bola A los miembros del canal Igual tienen también Los miembros Ángel Estás en el grupo De chat Eso le iba a preguntar Ángel Si estaba en el grupo De Telegram Estaría bueno Que te unas Ángel Claro Mirá que tenemos Un grupo de Telegram Exclusivo para miembros Charlamos todos los días Podés hacer preguntas Lo que quieras Ahí Compartimos información Del Barça Que de repente Yo no cuento antes acá Y lo cuento A los miembros del canal En el grupo de Telegram Así que Ángel Metete Está el enlace ahí Si no Pásanos un Un teléfono Y te lo pasamos Te lo mandamos Che ¿Qué dice yo Albert Ángel? Rangel pone Una pregunta Bueno Una declaración Más que una pregunta Mi futuro no cambia nada Xavi Hernández No, no Xavi se va a ir O sea Chico Xavi se va a ir Esto que dice Rangel también Para destacar un poco Porque dice Hay que tener los cojones Que tiene la puerta Para aguantar a Xavi Cuando todo el mundo Lo quería sacar Las decisiones A final de temporada Nunca antes Exacto Exactamente Muy bien Muy bien Muy bien Por la puerta Y también Muy bien Por Xavi Que a veces En la mala Hay que tener Un poco más De paciencia Y bueno Igual yo Voy a ser Consecuente Con lo que pienso Con lo que dije En su momento Porque esa opinión No la cambié Celebro Y me pone Muy contento Que el Barça De Xavi Esté pasando Este momento Magnífico De forma Pero yo creo Que Xavi Se equivocó Al anunciar Su partida Diferida Al sentarse En hora de prensa A ver Después ustedes me dirán Pero Sergio Si el equipo Como dice Xavi También cuando a veces Lo consultan Se sacó presión De encima Descomprimió Una situación compleja Y empezó a rendir bien A ganar Está bien Perfecto Yo hubiese esperado Yo no me hubiese sentado En esa rueda de prensa A decir me voy en junio Yo hubiese esperado Incluso le hubiese dicho Al Prezi Prezi Me voy En junio Lo hablamos entre nosotros Pero todavía No voy a decir nada Cuando la temporada Esté Definida Ahí yo lo digo Yo hubiese preferido eso Chicos Pero después No nos convirtamos Todos en el resultadista Porque O justifiquemos todo Incluso cuando Xavi se equivoca Para mí en ese momento Xavi se equivocó Y además no lo consultó Con el presidente del Barça Y acá se los dijo En exclusiva Tanto Amado Como Gabriel Pero bueno Igual es nuestro entrenador Y lo queremos ¿Qué más? Acá mira pone Orley Y Giancarlo Preguntan absolutamente lo mismo Dice ¿Qué hace el pesetero De Fútbol? Traidor Traidor Una imagen Absolutamente asquerosa De verdad Y bueno Está enganchado Con Seferín ¿Qué sé yo? Sí Pero aparte No pinta nada Ahí El salame ese O sea Pesetero y traidor Pesetero y traidor Y Garca Todo eso es este Figo Todo es este Figo Y aparte Bueno si le quieren dar Que se yo Que le quieren dar A Figo Entidad Bueno chicos No sé Seferín ¿Qué pasa con mi amigo Elizabeth? ¿Cómo estás Eli? Hola Elizabeth Gracias por la donación Sergio ganó el equipo grande Celebro Hoy Puso Grande Elizabeth Estamos todos muy felices Celebrando Qué locura Qué maravilla Qué maravilla Qué contentos estamos Que nuestro Barça Está dando la talla en Europa Pregunta quién estaba En París Nada Yo vi a Figo Vi a Ronaldinho Estaba Figo Ronaldinho Ray también Estaba Vi a alguno por ahí No me acuerdo Si alguno vio a alguien más Yo cuando lo vi a Figo Cuando lo vi a Figo Me dio náuseas Pero después el resto No Ronaldinho Sí Yo a mí me dio náuseas Ronaldinho es un megacrack Lo amo Ronaldinho es una Pero aparte ¿Sabes que Ronaldinho Lo fichamos justamente El PSG O sea Es un jugador Es un jugador Y aparte Pero aunque no haya jugado En el PSG De última Es un embajador O Pero claro Es un ex jugador del club Una gloria del Barça Puede estar tranquilamente Ahí Ahora Figo Qué carajo Junta ahí Está bien Es un ex jugador del club Que nadie lo quiere Que es un traidor Yo no sé Que lo habré invitado No sé Calculo que es Eferin No creo que el Barça Es un embajador Al final imagino Que una figura También igual Como Figo Si no ¿Sabes qué? Déjame decir otra cosa Axel No soporto más Espera de alguno de los últimos clásicos Es una vergüenza Chico esto Después hablan de que señorío Después se enojan Cuando nosotros decimos Que el Real Madrid Es el club de estado de España Que la caballerosidad O el señorío Brillan por su ausencia Ahí los Mermadridistas Se enojan Y empiezan a insultarnos Chicos Hay que demostrar con hechos Hay que demostrar con hechos ¿Por qué no fuiste a la comida O a la cena Al Kelaifi Maleducado ¿Por qué no fuiste? No pero es una rata Sabemos que Es una rata Es una rata Es el Kelaifi Loco Déjame de joder Ya no lo aguanto más Y un punto Está bien Chicos A ver Maneja la ECA Tiene línea directa Con Qatar Bueno igual Es el soplapollas Perdóname el término Es el soplapollas Al Kelaifi De Altani El Emir de Qatar Y de Qatar Esa es la función Que hace Al Kelaifi ¿Pero qué tiene que Que plantar A nuestro presidente Al Kelaifi ¿Con quién empataste Al Kelaifi? ¿Cuánta Champions Tiene tu club de estado? Nosotros tenemos 5 5 tenemos Tu club de estado ¿Cuánta Champions ganó? Andate a la mierda Al Kelaifi ¿Qué pasa? ¿Qué dice Hernán? No El PSG al final Ha hecho un caldo De cultivo Contra Desde la remontada Desde aquella remontada Y ha creado Una enemistad Que encima Nada La llevan a estos términos También ya Ni siquiera Es cuestión De lincha Solamente Con el mensaje De los ultras Y todo eso Sino que Ellos también Como parte De la directiva del club La llevan a ese terreno También Pero bueno Lamentable La verdad Lamentable También dice Checo Mirá También está Víctor Fonsi Lo vi Menos mal No sé quién La habrá avisado Porque iba con la del City Víctor Fons La tenía Se pensaba que jugaba el City ¿No? Tenía puesta Ayer cuando Fanta al estadio Le avisaron Y se la cambió Menos mal Porque si no Menos mal Menos mal Papá Verá que zafamos Qué vale Esquivamos Cuando La porta Le ganó la selección A Víctor Fons Madre mía Qué vale Esquivamos Qué vale Esquivamos Gracias a los hinchas Gracias a los socios A las socias del Barça Los amo Por haber votado Como había que votar Mirá Elizabeth Qué pasa con el Pesteje Le puso Elizabeth Espectacular Pesteje Eso es una pesteje Grande Elizabeth Gracias Eso es otro Vos fíjate Yo te dije Están cagados Yo lo dije el otro día Yo hice un directo Con los hinchas acá Y yo dije Están cagados Y estaban cagados Porque primero sale Mbappé a decir Que él es un grande Que los jugadores grandes Tienen que pasar En este tipo de partidos Primero sale A marcar la cancha Mbappé A ver Obvio que Mbappé es un crack Un medacrack de fútbol mundial Pero qué raro Que Mbappé Yo dije Haya dicho lo que dijo En la previa Pero bueno Lo dijo A los 10 minutos Aparecieron los ultras Del Paris Saint Germain Diciendo En un comunicado Ridículo surrealista Que el Barça Era beneficiado Por los árbitros Los ultras Del Paris Saint Germain No querido El que está beneficiado Por los árbitros Sistemática E históricamente Se llama Real Trampa Madrid No Fútbol Club Barcelona Corrijo yo A los ultras Impresentables Del Paris Saint Germain Y después Después Bueno Lo que pasó Lo que pasó Pero a ver Chicos De verdad Les digo Esto realmente Lo de Alkelaifi Lo de Mbappé Lo de los ultras Es una vergüenza Perdón ¿Qué dijo Hernán? ¿Qué dijo Hernán? Que estaba un mensaje de Hernán ahí puesto No El Hernán dice Foni Foni Los de la puerta 1 Miembros honorarios De la cavernita culé Sí El barcelonismo sociológico Sí Yo no lo quiero nombrar ¿No? Por una cuestión De que me parece Un tipo un poco Que no va Con los gustos Con mis gustos ¿No? Al final Pero Lo de este chico Dani Senabre O sea Babeándose por Dembélé ¿En serio? ¿Hoy? ¿Hoy se va a ir con Dembélé? Todo el tiempo Todo el tiempo Desde que llegó al Barça Hasta el día de hoy Inclusive O sea Me parece Lamentable Me parece lamentable A ver Pero bueno ¿Qué sé yo? A ver Con todo el respeto Yo no puedo creer Que Haya gente Que Que defienda A una rata Como Dembélé Porque aparte No estamos hablando Si vos me decís Nos dio tres champions Y se fue bueno De última No te dejó nada No te dejó nada Pero a ver Dani Senabre Después a Neymar Después a Neymar Lo matan Por un tío Pero a ver Pero te dejó Doscientos kilos ¿Qué sé yo? Doscientos veintidós kilos Pero a ver Dani Senabre Te lo digo con cariño Yo A mí si me cae la baba Por Leo Messi Que hizo Dos millones de goles Ganó Cuatro champions Con el Barça Cambió la historia moderna Del fútbol Club Barcelona Fue el jugador Más importante En la historia Del fútbol Leo Messi ¿Cómo hace una Que es la baba Por Dembélé? No seas idiota Dani Te lo pido Por favor No es cuestión Acá de tener O de querer Tener la razón A nombre De una pelotudez Que dijiste En un momento Determinado A ver Si Dembélé Fueras una figura Del fútbol mundial Se pelearían Todo por ficharlo Todo por ficharlo Hicieron un negociado Ahí para llevárselo A París Por esto Estos impresentables De Catar Por favor Dani No es un jugador De clase A No va por ahí No va por ahí Ahí Si le gusta Bueno Pero está meando Fuera del tarro Porque ¿Cómo vas a añorar A Dembélé Negro Yo añoro A Leomés Y a Luis Suárez Al Guajevilla A Tierenrí Antes que a Dembélé Yo añoro A Pedro Papá A Pedro añoro Que nos dio Muchas alegrías A los hinchas del Barça ¿Cómo voy a añorar A Dembélé? Que no empató Con nadie Carajo Dejate de joder Con Dembélé Ya sabemos De qué pata Coge a esa gente Ya sabemos Ya sabemos Pero bueno Me caliento Porque Vos me decís Traña a un tipo Luis Suárez El cuarto O tercer Máximo No sé Me corregirán Los amigos Goleador De la historia Del Barça Y yo te digo Sí La puta madre Luis Suárez ¿Cómo no voy a extrañar A Luis? Incluso a Luis Que cogeaba Y que andaba ringeando Pero nos hizo 200 millones de goles Luis Suárez Luis Suárez Es el mejor No era Y era el club Prácticamente Pero ponen eso Y este tipo ¿Con quién empató? ¿Con quién empató? ¿Cuántos títulos nos dio? ¿Cuántas Champions Ganó con el Barça? Dijémonos de joder Con estos muertos Viejo Dejémonos de joder Te lo digo Hasta con cariño Hasta con cariño Pero bueno Si vamos Hay que hacer y falsar también Porque si no La gente va a decir Pérez es un idiota Es un idiota No queda bien que diga Que sos un idiota Y que nos costó una Champions Como dice Pedro Claro Yo estaba en la cancha Te estoy diciendo Que Messi lo quería matar Messi lo quería matar Era 4-0 Contra el Liverpool O sea Ni para eso Tenía que empujar la pelota Ese gol Lo hacía yo Viejo Lo hacía yo Con 10 kilos de más Ella pasa Dejémonos de joder Luis Suárez Guaje Villa Dale Eso es que es la ignorancia Elisa Ya hablaste De lo que pasó Con Monoburgo Una broma de mal gusto Si Elisa Lo mencionamos antes La verdad que lamentable Lamentable el Monoburgo Pero el Monoburgo Está un poco gaga Le está agarrando El gagaísmo Así como Kike Wolf Ya le llegó Y está cada vez peor Empeorando Su situación Es cada vez más crítica Al Monoburgo Es crítica No, no Yo no lo hablo Pero que Te dijo muchas tonterías Hoy, ¿no? Si, dijo una Sarta de pelotudeces Atómicas Tremendo Sí, sí, sí De hecho por ahí Alguien me lo puso También por el chat Ah, bueno Y sí Una lástima por Miguel Simón Que queda opacado Por un personaje Como es Kike Wolf Que en su momento Bueno Era agradable de escuchar Pero que cada vez Sí, sí En fin Pero bueno Si no Que digan que son del Madrid Que hagan En los partidos del Madrid Pero si lo ponen para Es una cosa de loco ¿Qué pasa con mi amigo Oski? Oski dice Entre Haaland y Mapeco Tiza Rafinha Sí Porque ayer Escuchame Es un Krauski Ayer Cuando hizo el chat Con los hinchas Lo matamos Porque me incluyo A Haaland Yo me calenté Pero no Lo que quiero aclarar Lo que quiero aclarar Viste Porque viste Hay cosas que hay que aclarar Porque algunos No andan bien de acá Es que A ver Haaland en su versión goleadora Es un jugador diferencial Pero cuando Haaland No hace goles Su aporte A la causa Es nulo Entonces yo lo que planteé ayer Es A los hinchas del Barça ¿Ustedes pagarían 200 millones de euros Para fichar a Haaland? Yo viendo Lo que hace Haaland En este tipo de partidos Que son grandes de verdad Dije No Yo no lo pagaría 200 no Yo de repente Te pago 70 80 En plazos Como mucho Me estiro a un 100 Pero esto Es lo que yo dije ayer Y la verdad Que no estamos poniendo En tela de juicio La capacidad goleadora O rematadora De Haaland Estamos diciendo Que cuando el pibe No ve puerta Cuando el pibe No, no, no ¿Cómo jugó a ayer Haaland? Chicos También comentemos Lo que estamos viendo Hoy Rafinha la rompió toda Fue el mejor jugador del Barça Tantas veces también Criticaba a Rafinha La rompió toda Pero ayer Haaland No tocó la pelota No jodamos Y la verdad Que Rudiger Le hizo una marca leal No es que lo cagó a patadas Entonces A los cracks Hay que pedirle Que aparezcan en otro partido Yo no quiero Que Haaland Haga tres goles Al Bormut Yo creo que se los haga Real Madrid Y ojalá Que se los hagan la vuelta En el Etihad Ojalá Ojalá Es lo que más quiero Porque yo los quiero afuera Siempre Pero chicos Tenemos cuando Hacemos periodismo Cuando contamos Lo que pasa en un partido Hay que decir A la hincha Y a la gente Que nos consume Y que ve lo que nosotros hacemos La verdad No se le podemos mentir No podemos decir Que partidosos jugó Haaland ayer Porque se nos caen Rezan la cara Chicos Dale Seamos buenos Y entiendan Ernie Acá nos pregunta Hernán Que dijo el monoburus Que no sé Prácticamente No hace falta Repetir lo que dijo Pero bueno Hice un comentario racista Mientras había una imagen De la mincha mal Haciendo jueguitos Con la pelota Y como dije antes La verdad Que me parece lamentable Que Lo del monoburus Por supuesto Pero lo de la Repugnante Susana Walsh Y Y el personaje De Valdano Pero Contame eso Porque ya dijimos Lo mandó un semáforo Un comentario racista Contra la mincha mal Hizo el monoburus Pero aquí estaba Susana Walsh Esa parte no la vi yo Y Valdano Y Valdano Le celebraron la gracia Le celebraron la gracia Unas risas Unas risitas Hubo unas risas Bueno una vergüenza Después igual Es igual Sergio Por supuesto que cada uno Busque los clips Y lo vea personalmente Pero Yo para mí Desde mi punto de vista Si no hubiera habido Las risas Me parece Absolutamente Nefasto igual Porque Es para Darle un toque de atención Así que igual Destacar Si por supuesto A los jugadores del Barça Al club en general A quien haya que tenido La idea de O la toma de decisión De no dar declaraciones A 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 Después de eso Así que bien Bien por el club Porque la verdad Que nos lo merecen Exactamente Una vergüenza La verdad Chico Que todavía tengamos Que soportar estas cosas Año de 2024 Y de nuevo Basta de comernos La milonga De que El Real Trampa Madrid Es un club Que lucha Contra racismo Yo quiero que Todos estos Porque estos Representan al Madrid Son todos madridistas Que todos estos Salgan a coro A criticar Al Monoburgos Y asentar posición Porque el Barça Le hizo un boicot El Barça Por lo que me contó Un amigo mío No habló Con Movistar Plus Por ese Insulto Racista Que recibió La miña mal De parte del Monoburgos Muy bien por el Fútbol Club Barcelona Destacar Igual también Estoy leyendo acá Comentarios No es algo Que lo haya Confirmado Pero estoy leyendo Mucha gente en Twitter Que lo ha puesto Así que imagino Que debe ser cierto Lo aclaro Por las dudas Que Ricardo Sierra Instó A Al Monoburgos A que se disculpe Y se disculpó No se sabe Bueno No se sabe Pero por eso Yo igual quería destacar Que el club Tomó nota de esto Y que no haya No haya Ningún jugador Dado declaraciones Bueno De Movistar Me parece que Que es lo correcto Evidentemente algo pasó Porque si se hubiese disculpado Y bueno El Barça Hubiese hablado Hubiese mandado a sus jugadores Hablar con Movistar Plus Sí, sí, sí Ángel Celaya A ver qué dice Ángel Ángel dice Barcelona necesita De Movistar Una explicación O perdón Y que No sé qué Solo una estupidez Del Monoburgos Bueno Tiene razón Ángel Tiene razón Ángel Chico De verdad Le digo De verdad Hay que ser y parecer Hay que cuidar las formas No se puede Imagino que acá Quiero poner Y que no se quede Solo en una estupidez En una estupidez Claro Claro Lógico Es un tema muy sensible Muy delicado En otra ocasión Quizás te da Te da el pie Como para Sacar un comunicado De rechazo Por lo menos Sí, sí, sí Obvio Acá lo que tiene que hacer Movistar Plus Es sacar un comunicado Repudiando Lo que hizo el Monoburgos Y deslindando Sus responsabilidades Eso es lo mínimo Que tiene que hacer Si no lo hace Es cómplice De el insulto O del agravio Racista Que el Monoburgos Hizo hacia de Belén Total Lo mismo digo Con sus compañeros Que se hayan reído O no se hayan reído Y hayan guardado silencio Al final Sos cómplices En ese momento Manucia dice From Indonesia Vizcal Versa Gracias Vamos Indonesia Claro Indonesia nos ven Nos ven de todas partes del mundo Pará, pará Me quiero quedar 10 minutos más Porque estoy muy contento Salvo que ya me eche Y me diga Che Sergio Me tengo que ir a la mierda No vamos 10 minutitos más Casi 20 Así que hasta y media Le podemos dar Dale, dale 10 minutos más Y nos vamos Pero ¿Cómo vamos de likes? Amigo ¿Cómo vamos de likes? Vamos a actualizar Tenés razón Dale Vamos a actualizar los likes Porque si no dan like Me voy Me voy ya Yo te diría Acá como pone Elizabeth No olvides vuestros likes Mirá Estamos en 281 Yo creo que estamos en condiciones Por lo menos De cerrar el directo Con 300 Así que si se ponen Los que están ahí No le cobramos IVA Como dice Oski Por el like El like es gratuito Ni siquiera Ni IVA ni nada Le cobramos Así que Un fuerte like Un fuerte like ¿Qué dice Oski? Hace mucho frío en París Hace mucho frío Hace mucho frío en París Acá también está fresco Oski Este club estado De Qatar Que ninguneó a Messi Que lo maltrató a Leo Que le desplantó Hice un desplante Al presidente Laporta Que los ultras sacaron Un comunicado Yo estoy muy feliz Porque le ganamos a estos También A todos A todos Son los poderosos De fútbol mundial Son estos Estos son Y le ganamos Viejo Mirá Confirmo Es el mismo Mono Burgos Que era ayudante Del Cholo Etcétera El mismo El mismo Me están diciendo varios Acá en el chat Que si Hice unas disculpas Públicas El Mono Burgos Ah bueno Bueno Así que Ves acá Me lo pone Víctor Me lo pone JB también Así que Bueno Listo Si se disculpó A otra cosa Nobleza obliga Está bien Si se disculpó Está perfecto Pero tiene que A ver Tiene que ahorrarse Esos comentarios Porque a ver El Mono a veces no entiende Que Está comunicando En una cadena importante Con Movistar Y tiene que tener Responsabilidad A la hora de comunicar Sino que se dedica a otra cosa Se dedica a otra cosa Igual a mí A ver Acepto la disculpa A nombre del Barça O como una parte pequeña De lo que es el Barça Pero este tipo de gestos Y el insulto No pueden volver a repetirse No pueden volver a repetirse Y me gustaría también Un comunicado de Movistar Plus Diciendo que repudia Lo que hizo El Mono Burgos Yo no le digo Que le quiten el trabajo A nadie Pero estas cosas No pueden volver a repetirse ¿Qué pasa con Osqui? Dice Vamos por los 300 likes Vamos 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 Disculpa 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 Tibia Dicen Disculpa Bueno Es unas disculpas Al menos Al final Mejor eso que nada Mejor eso que nada Sí Cuando disculpa Es tibia Forzada Rubén Adrián Soy mi amigo Hace tiempo que no habló con él Rubén Mira Dice Partidazo Pedazo de partido Cundé Y acá nos pone Mira Increíble la fortaleza psicológica Que tuvo el equipo Ante la adversidad Es lo que más me gustó Reacción A punta de buen fútbol Gracias Rubén Claro Rubén Es lo que yo le decía Hace un rato a los chicos Que más allá de la táctica La estrategia Más allá de si Xavi acertó Esto Aquello Yo vi Cuando ellos nos remontan Personalidad en el equipo Para volver A meterse en el partido Y para terminar ganando A Dovisillo En el Parque de los Príncipes Gracias Rubén querido Vamos con más comentarios Y ya hacemos el podio nuestro Y vamos a invitar a la gente A que haga su podio también Olo, plati, bronce Del Barça de Champions En París Qué triunfazo metido Estamos a un me gusta De los 300 Así que supongo Que vamos a llegar Son mirá Una hora 23 Y 20 segundos de directo Así que tenemos 7 minutos Hasta y media 7 minutos nos vamos 7 minutos nos vamos Vayan pensando sus podios Y pónganlos Que ahora los vamos a leer Dale, vamos a leer los podios Yo lo tengo claro el mío Sí, yo también Yo también A ver Tremendo partido de Rafinha Yo creo que fue el oro Lejos del Barça Porque a ver ¿Sabes lo que rescato yo de Rafinha? Que también fue criticado Fue masacrado Le dijeron que no servía Que no regateaba a nadie Que era un bluff Que el Leeds nos había estafado Que vino porque era de Deco Y que Deco se había reído del Barça Había hecho negocio a costa del Barça Dijeron de todo de Rafinha De todo de Rafinha Dijeron, ¿no? Y hoy Rafinha En un partido grande Grande Muy grande Fue la MVP del Barça Por escándalo Así que bueno Para mí el oro es Rafinha Y a mí me gustan estos jueves Que con resiliencia Con huevo Con garra Salen adelante Porque demuestra Que no le pesa Esta camiseta No le pesa Esta camiseta Después veremos Qué hacemos con Rafinha En el futuro Si hay ofertas Si no hay ofertas Si se queda Si se marcha Pero Rafinha Tuve un partido consagratorio Y después El oro Decime tu oro Decime tu oro Y vamos mechando Yo estoy en la misma sintonía que Mitchell La única duda que tenía era el bronce Estaba entre Koundé y Gundogan Yo creo que el partido de Gundogan No se notó tanto Quizás no sobresalió tanto Pero me parece que hizo un partido Bestial Bestial Yo creo que de los del medio Fue el mejor Más allá de la desistencia de Pedri Y todo Pero así que estoy en esa duda Pero yo creo que El oro y la plata Claramente son para Para Rafinha y para Lewan Creo que el partido de Rafinha Merece que lo destaquemos Totalmente merecido Fue el MVP Le dieron el premio Tengo por ahí la foto Le dieron el premio Ah bien Le dieron el premio Ahora te pongo la foto si querés Dale Y lo de Lewan también Porque a ver Le hemos pegado muchísimo Yo el primero Tuve etapas donde pedí que Que no jugara Pero más allá de que No porque no hiciera goles Sino porque Me parecía que No lo veía del todo bien físicamente Bien en alza Como en parte de todo el equipo Y creo que hoy Hizo un partido tremendo En los apoyos En las descargas Creo que fue Clave El partido de Lewandowski hoy Se lo comió a Veraldo Coincido Coincido Lewandowski para mí también fue la plata Oro Rafinha Plata Lewandowski Que jugó un partido A la altura del crack Que es Lewandowski siempre fue crack Además de goleador Y hoy Estuvo a la altura Hoy estuvo a la altura Nada que reprocharle Tengamos en cuenta El partido que hoy Hace Lewand Porque tiene 35 años Le veníamos pegando Y Comparemos por ejemplo No está bueno a veces comparar Pero O sea Viendo lo que hizo ayer Haaland ¿Ves? ¿Ves? Yo por eso decía hace un rato Que no tengo nada Contra el bueno de Arling Lo adoro Es un goleador No hay color Literalmente No hay color Lewandowski hoy todo Ganó por arriba A ver Haaland ayer Lo anticiparon De 100 veces 99 Hoy Lewandowski De 100 pelotas Que le pasaron Lewandowski De 100 pelotas Que le pasaron 99 la ganó 99 la ganó Ahí está Rafinha El MVP Que grande Mirá Mirá Grande Rafinha Grande Espectacular Totalmente Vamos Rafinha Vamos Rafinha Vamos Totalmente Totalmente Y una reivindicación A un chico de nuevo Que lo mataron A tiempo completo Y dijeron Barbaridades de él Barbaridades de él Cuando al otro Al que se cagó De risa del Barça Durante 7 años Y que no empató Con nadie Al que tanto le gusta Y que tiene orgasmos Con él Dani Senabre Bueno No hizo nada Por el club Nada por el club Sí hizo Se rió de nosotros Y a este chico Lo reventaron A la crítica Mirá Oski El tramposo de Oski Pero bueno Lo queremos igual a Oski Lo queremos igual MVP el equipo JB Rafinha MVP Total Total El equipo Rafinha Dice Oro Otro tramposo Este Oro El equipo completo Plata Rafinha Este Jair Este Jair Es el mismo Es el mismo Que te quiere limpiar De los directos Sí Es un peligro Depende como se le vante Lo queremos igual Lo queremos igual Lo queremos Es un crack Es un crack Elisabeth dice Rafinha Con Day Cubarsi Bueno Muy bien Muy bien Cubarsi jugó muy bien También Manolo Prado Bonanit Para mí el mejor Fue Lewan Por el juego También Rafinha Para mí en segundo lugar Y en tercer lugar Kunde y Cubarsi Bien bien Metió cuatro Bien bien Vale Bien Manolo Bonanit Manolo Bonanit Ayer dije que Rafinha Debía jugar Pero es que iba a jugar Oski Era algo Prácticamente obvio Grande Yo lo tenía en el equipo titular Desde hace una semana Por lo menos O sea Yo sabía que iba a jugar Lo que no sabía Si iba a ser interior O extremo Yo de hecho Había dudas Yo Hicimos el post con Mitchell Mi once fue exactamente el mismo Solamente que Me tomó por sorpresa La titularidad de Sergi Por Christensen En mi equipo Frenkie Era titular Con Christensen Yo tenía un presentimiento Casi seguro De que iba a jugar Así que Pero bueno Yo sabía que Frenkie Yo sabía que Frenkie iba a jugar Lo que no sabía Era quién iba a ser El cinco posicional Si Si Sergio Roberto Que venía Alternando en la función O Christensen Que venía de lesión Pero después Alguien me dijo Esta mañana Por eso puse en el chat Ustedes Estaban en el chat Se enteraron hoy Yo dije No tengo información Pero les mentí Tenía algo de información Porque a mí Alguien me dijo hoy No El cuerpo técnico Chávez Yo leí Que habías puesto Que como que Estaban dudas De que Frenkie Sea titular No, no Pero yo No, no Yo puse que Frenkie Iba a jugar Y di el equipo Y dije Y dije Que para mí Iba a ser Sergio Roberto Y no Christensen Porque si juntaba A Xavi A Frenkie Y a Christensen Los dos venían de estar Cuánto tiempo parado Muchísimo Y era dar mucha ventaja Entonces iba a jugar Uno u otro Puse que iba a jugar Y yo tenía la sensación Puse una cosa así De que Sergio podía jugar De pivot Y terminó jugando ahí Y Frenkie Al lado de Sergi Como interior Y bueno Así fue lo que pasó Pero bueno Alguien me contó algo Y punto No pasó nada Exacto Sí, no, muy bien No, no Es eso Al final me tomó un poco Por sorpresa La titularidad de Sergi Porque de última Yo me lo esperaba a Sergi En el lugar de Frenkie No Claro Era otra opción Era otra opción Porque también jugó hoy También jugó hoy Claro No, total Por eso Dice Ángel Mi podio será Oro, Cubercí Plata y Bronce Cundé Bien, bien Muy bien Cundé un partidazo jugó Un partidazo jugó Gracias Ángel querido Gracias Gracias Ángel JB Xavi un 8,5 Erwin Rafinha Araujo Xavi Bien Rafinha Araujo Xavi Bien Muy bien Molina Hola Molí Querido Que te vi antes Que me pusiste ahí Algún comentario Perdona que no te leí En voz alta Oro, Rafinha Plata, Cundé Y Bronce Lewi Bien, muy bien Muy bien Cundé Me parece bien Que Qué mérito tuvo Cundé Mirá, te voy a decir otra cosa Qué mérito tuvo Cundé También Criticado Masacrado No sirve para nada Hay que venderlo Qué mal está jugando Que estaba jugando mal Y nosotros lo criticamos también Me incluyo Que empezó a jugar de lateral Y cambió La dinámica de él Y la prestación En el primer equipo Cundé de lateral Está demostrando un nivel Excelso Excelso Ya tiene automatismo Ya juega en esa posición Lo hace de forma natural Está bueno Y otra cosa Muy bien por Xavi Sí Muy bien por Xavi Que le dijo a Cundé O juegas ahí O no juegas Porque ahora tengo La joya Cubarcy Y la joya Cubarcy O el Kaiser Cubarcy Es titular Al aujo Es titular Entonces No juegas Si no juegas de lateral Y bueno chicos Jugó de lateral Y la verdad que está rompiendo Jair dice Hay que limpiarlo Sergio Axio se está corrompiendo No Está corrompiendo Yo soy más fiel Yo soy el más fiel Papá No me voy a corromper Quedate tranquilo No Axio no Bueno gracias Jair querido Gracias Y bueno Estamos todos de acuerdo Carlos está desatado Está desatado Carlos ¿Qué le pasa a Carlos? Estamos todos Eufóricos Sin querer ofender Muy buen nombre Dice Rafael Aunque les duela mucho Gundo y Andreas Por el gol de la victoria Che que gol Que hizo Andreas Christensen Que bien La verdad Ojo que ese gol El centro Lo lanzó Gundo Otro tema Un gol Que nos valió El triunfo en París Después de un centro Corner Y ahí hay trabajo Del equipo Chicos Perdóneme que le diga Del staff De Xavi Pero está parada Yo no creo En las casualidades Estaba donde tenía Que estar Christensen Pero también hubo Cortinas El Barça Atacó ese Corner Con varios jugadores Buscando el gol Ahí hay merito De Xavi También Y de ese staff Oscar Klopp Como le llamábamos No sé También Vamos a decir Que Donnarumma Es más peligroso Que un mono Con una navaja No Sí Obvio Eso es verdad Eso es verdad Ces Cepeda Dice Para ustedes ¿Quién creen Que juega en la media El próximo martes Para sus pensiones? ¿Qué jugadores Perdimos? ¿Qué jugadores Perdimos? Sergi Christensen Sergi Christensen Bueno Dos que juegan ahí Mirá Yo lo tenía pensado Mañana Lo tenía pensado Como uno de los temas A tratar mañana Aprovechar un día Sin partir Que tengo mañana Para hablar Porque Es como que Los posts Hoy es un post Muy en caliente Eufórico Mañana Como que ya Empezás a analizar De otra forma Porque ya Empezás a poner Por ejemplo De por medio El partido Del Cádiz Del sábado Entonces Como que ya Analizás De otra manera Más tranquilo Con otra perspectiva Es uno de los temas Es uno de los temas Que me gustaría Tratar mañana Y de pensarlo Y de batirlo Con la gente Y con Por supuesto Con Mitchell Pero yo te diría Sergio Hablarlo así Rápidamente No tenemos Ni a Sergi Ni a Christensen Pero tranquilamente Podría sacar Un once Con Frenkie Con Gundo Ni con Fermín Por ejemplo Ahí va Ahí está Y mañana lo vas a desarrollar Con Sí Vamos a ver Y otra cosa Tampoco tenés Muchas alternativas No hay mucho más Exacto Y otra cosa Que te invito A que también Charles mañana Con los hinchas del Barça Yo te lo dije En la previa Hoy chateando Por Whatsapp ¿Qué tiene que hacer Xavi el sábado? Ah Eso es otro tema Por supuesto Cuidado con eso Vamos a hacer Previa del sábado Vamos a hacer Un poco de vos Lo vamos a hacer Entre eso La fecha del sábado Claro chicos Porque yo les digo Una cosa A los hinchas del Barça A los que se quedaron Hasta el final Ya nos vamos Ya nos vamos El objetivo De la Champions En la Liga No dependemos De nosotros A ver Lamentablemente No dependemos De nosotros En la Liga Y es un partido Complicado Porque Hay que viajar Cádiz Que se juega Todo Porque está peleando El descenso Tenés que ir a Andalucía El viaje El partido El martes jugamos No perdón Sí El martes jugamos No el viernes El martes Sí Martes jugamos Como es Se intercambian Los días La semana que viene Se intercambian Los días No es que jugamos El miércoles Jugamos el martes Tenemos el sábado El partido en Cádiz ¿Qué hace Chavi? Yo te digo Yo ya te lo anticipo Y mañana que hace Lo hable con El bigote Con Mitchell Que estuvo también acá Aprendidísimo En el postpartido Yo si fuese Chavi Frenkie no juega Bueno Frenkie Porque viene de Palacio Pero pone Te lo hago al revés Sergio Sergi Grítense en titulares Ahí está Que están fuera Sergi Grítense en titulares Pero después Yo a Levan Dostki Lo cuido A la minna mal Lo cuido A Araujo Lo cuido A Kubarsí Lo cuido Yo a Tresteg Lo pongo Porque es portero Pero yo Yo veo Ahora Con el partido Ya jugado Te digo Veo titular A los Héctor Ford Veo titular A los Ferran Torres Hasta te diría Incluso Víctor Roque Podría llegar a ser titular Claro que sí Yo lo pongo A Víctor Roque Por Lewandowski Le digo a Lewandowski Quédate en Barcelona Entre Algodones Lo cuido Dejá Quédate la tribuna Comiendo pipa Dale Mañana tratalo Mañana tratalo Es un tema muy interesante Muy interesante Ángel Corrige el podio Dice Oro, Rafinha, Plata, Coversí Bronce, Cundé Perfecto Bien, gracias Gracias Ángel querido Gracias Ángel Bueno che Yo vi dos millones de comentarios Les pedimos disculpas Los fuimos pasando Los que pudimos Bueno Es una locura La cantidad de gente Que se conectó Me preguntan por Pablo Yo mañana voy a ver Si lo llamo a Pablo Porque Desapareció Pablo ¿Qué? ¿Mi amigo Pablo Sandimiera? Sí Ah, no sé No dio señales de vida Me dijo que me iba a llamar En la semana Para comentarme algo Y todavía lo estoy esperando Que me llame Debe estar esperando Jugar el partido de vuelta Pablo A ver qué pasa Él estaba muy arriba Y yo le dije ¿Estás seguro? Mirá que es el Manchester City Bueno, empataron Igual A ver, de nuevo Esta serie también La del Madrid con el City Está abierta No es que esté definida El City tiene la ventaja De la localía Juega Nightingale Pero No es que Ya está el Madrid muerto Yo hasta que no vea La eliminación del Madrid Tampoco voy a descorchar Tampoco voy a descorchar Pero bueno Vamos a ver Cuando aparezca Pablo ¿Qué pasa? ¿Josef dice? Josef dice En ESPN estaban diciendo Que el Barça ganó Por lo que no hizo el PSG Nada de mérito al Barça Bueno, nada Es normal Nada que nos sorprenda Nada que nos sorprenda Mirá Elisabeth dice Sergio Axel Chat Os dejo Más que un club Gracias Elisabeth Buenas noches Buenas noches Bueno, nosotros Lo vamos dejando a ustedes Chicos Nos vamos despidiendo Con los últimos comentarios Toca descansar 12 y 37 de la noche En España 5 horas menos En Argentina Una noche mágica De Champions A ver, ¿qué dice Molina? Vamos a ver el comentario de Molina Moli dice Ganas de ver los comentarios El amigo de Michel En un día sin partid Querido, grande, Moli Mañana ¿A qué hora? ¿A qué hora mañana? Mañana 21 horas En Twitch Los esperamos Para seguir con estos festegos Con estos posts Y las redes Claro, loco Pero Mañana Todos los hinchas de raza Que están acá Que están acá Tienen que ir mañana volando Al Twitch Que van a estar ahí Axel y Bigote Molina está siempre Es un crack Siempre nos van Es un incondicional ¿No? Un fiel Sánchez Mirá Seguimos Mirá Comentarios de Twitch Dale, dale, dale Dice Christensen Con el gol Fue el de Matiu De 2015 Contra el Madrid Es verdad Ese gol Clave Sí, clave Fue En 2015 Ganamos el triplete Sí, hizo Me acuerdo Matiu hizo dos goles No me acuerdo Uno fue contra el Madrid Y uno fue contra el Celta Que le un balaí dos Dos goles clave Para el título Del Barça Es verdad Es verdad El exjugador del Valencia Jugador limitado Pero cumplidor Que la verdad Fue un fichaje Que no llenaba Todos los casilleros Pero terminó Dando Bien, bien Bien Todo rindió Que es lo importante No llegó como una estrella O sea, llegó como un jugador De rol Para cumplir una función Determinada Era cedero central Que era central Y lateral izquierdo A la vez Lateral izquierdo Era zurdo Lo recuerdo Muy bien Tenía buen juego aéreo Muy buen juego aéreo Fumaba Una chimenea Pero rendía Bien nacido en Twitch También dice Hay que jugar Con Gundo, Pedri y Frenkie Grande, grande Bueno amigos Sí, también Es otra posibilidad Variantes va a haber Variantes va a haber Así que tranquilidad Jair Estrada Mi amigo Jair Estrada Miembro del canal Abrazo de gol Sergio Axel Nos vemos la próxima Y vamos carajo Grande amigo Vamos Barça Vista el Barça carajo Bueno chicos Nos despedimos también con Axel Que llevamos una hora 39 Lewis está sancionado Ay, qué buena noticia Que me di Qué buena noticia O sea, da todo Había olvidado Nos habíamos pasado Lewis está sancionado Así que más a favor De que un Víctor Roque Tranquilamente parta de inicio Qué juega Víctor Roque Qué juega Mark Yu No sé, no me importa Perdónenme chicos De verdad le digo Yo quiero llegar A la semifinal de Champions A mí no me importa El partido Voy a ser impopular O no voy a ser Políticamente correcto A mí el partido El sábado Sí, vamos a estar Haciendo el postpartido Con Axel Queremos que el Barça gane Pero a mí No me cambia nada Ese partido Porque la Liga No depende de nosotros La Champions Sí depende de nosotros Quiero ganar Pero la verdad Que después de lo de hoy Que es un partido Que va a quedar En un segundo plano Creo yo En un muy segundo plano Yo creo que todo lo que queda De acá Al próximo martes Es preparar el equipo Que descanse Cuidar a los jugadores Ese es el partido El martes contra el Paris Saint Germain El sábado Bueno, vamos a estar Vamos a estar Como siempre Que juega el Barça Pero Yo no pondría A casi ninguno De los titulares Que jugaron en París Si fuese yo El entrenador del Barça Ninguno O uno o dos O como dijo Axel Los dos que están suspendidos Que no pueden jugar Bueno chicos Tienen que jugar Esos tienen que jugar Si están suspendidos Están suspendidos Sí, obviamente Sergio Lovart y Cristian Que juegan Si están suspendidos Pero después Viste yo Agradecer Pasamos los 321 Me gusta Vamos a cerrar Numerazo Y los que no dieron Bueno, que le den me gusta Que es gratis Pero bien Al final pasamos los 300 Espectacular Bueno Axel Nos vamos a descansar amigos Muy, muy felices Y como digo siempre Visca el Barça Y visca Cataluña Carajo Y despacito Paso a paso Como decía Mi argentina querida Gran Mostaza Merlo Cuando entrenaba Racing Paso a paso Pero todavía Gracias Castro Y también a los que estuvieron ahí Por la morada Síganos Los que no nos siguen en Twitch Que es gratuito Nos bancan Nos ayudan Así que nada Lo mismo para YouTube Pero bueno Como en Twitch Somos una comunidad Más acotada Se los recuerdo siempre Y bueno Nada Nos vemos Mañana A las 21 Y después bueno El sábado Vamos a hacer El postpartido Del Cádiz Con el Barça Exactamente Abrazo de gol del Barça Se los quiere locura Gracias Abrazo grande Cuidar del mundo Paramos la pelota Los invito a darle un gigante Escolar A su marzo como miembros Activar las notificaciones Y a suscribirse Estamos en todas las plataformas En YouTube En Twitch A su marzo como miembros